Saben, muchas veces no alcanzamos a entender la dimensión de cuál es nuestro llamado, nuestro desafío y no alcanzamos a entender por qué Dios nos está dando lo que nos está dando. ¿A qué me refiero? El Señor dice que fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. O sea que estamos sentados con Él en su trono de autoridad. Cuando estamos encendidos activamos esa autoridad que tenemos de estar sentados con Él. Y Dios dice, les di poder y autoridad para atar y desatar. Dios dice que nos entregó a nosotros esa autoridad contra las huestes del infierno. Nos enseñó y dice, aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada los dañará. Dice, wow Señor, que venga y me toque el diablo si quiere. Y el Señor dice, no te puse eso para que te defiendas. Yo soy el que te defiende. Yo voy delante tuyo peleando las batallas. Señor, entonces para qué tanta armadura. Explícame, ¿para qué me das semejante autoridad de poder atar y desatar? Me diste el anillo de sellar que tenía el Rey. Todo lo que se decretaba y se le ponía con el anillo del Rey, nadie podía negarlo, era la firma de Él. Y Dios nos dio a nosotros eso y dijo, hagan todo en el nombre de Jesús. Señor, ¿para qué semejante autoridad? Ahora, ¿saben? Cuando nosotros no miramos nuestro llamado, nuestra vocación, lo que Dios hizo con nosotros, no entendemos el plan. Y entonces no usamos ni echamos mano de esas armas. Y el problema es que cuando Dios te equipa y te da armas, es para un propósito y después te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te dio? No, no, cada vez que el diablo venía lo echaba afuera. Cada vez que el diablo ataba una bendición económica, para mí yo la desataba y caía y venía. Dios dice, no te puedo dar todo el poder del universo solamente para que te paguen una deuda o para que un enemigo tuyo se vaya o para que... Todo ese poder tiene un objetivo universal y es histórico. La Biblia dice, les ruego que anden de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Entiendan, para que entiendan cuál es la esperanza, para que entiendan cuál es su herencia, para que entiendan cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros. ¡Wow, señor! Yo lo único que quiero es un auto, una casa, un matrimonio feliz. ¿Para qué necesito la super eminente grandeza de su poder? Es que usted y yo tenemos un llamado a hacer retroceder las fuerzas del infierno. El liderazgo es porque el mundo entero está bajo el maligno y no debería ser. Nuestra tarea en el servicio, en el liderazgo, en las células o en los candeleros donde Dios nos pone. No es para hacernos sentir que somos mejores que otros o para demostrarle a alguien que nosotros podemos. Cuando Dios nos coloca en algún lugar para hacer luz es porque hay una humanidad que se está yendo por montones al abismo porque no ven nada en la oscuridad. Y ustedes y yo somos la luz. ¿Saben? Estos son tiempos particulares porque el diablo y todo su movimiento y el anticristo ya dejaron de fingir. Antes las brujas iban allá a un rincón y hacían cosas por allá y los que iban a la brujería se escondían por allá para que no le vean que estaba haciendo eso. En esta última década salen en la tele, tienen programas de televisión, se sacan fotos con los famosos, se los ve en áreas de gobierno haciendo sus hechizos. Antes parecía que había varios frentes que se nos enfrentaban como iglesia, las religiones paganas, se nos enfrentaban los brujos, se nos enfrentaban los que caminaban en inmoralidad, se enfrentaban. Señor, ¿cuántos frentes que tenemos? Ahora nos damos cuenta que es, yo no sé si vieron alguna vez, aunque sean fotos, que en Uruguay hay una estatua muy cómica, cómica muy rara, que representa una mano, pero no se ve la mano. En la arena al lado del mar se ven los dedos nomás que salen para arriba. Entonces, usted se para y son unos dedos enormes así, bien en esta postura. Se ve desde la mitad para arriba. Uno se para ahí, mira la foto, se saca la foto de los dedos esos gigantes y uno por ahí se imagina que el dedo, que así te agarra. Entonces, así aparecía uno allá, uno allá y eran como dedos de una misma mano. Pero ahora se mostraron tal como son. Entonces, la brujería aparece en la guerra contra los cristianos, juntos con los que quieren promover la inmoralidad. Y se aparecen juntos con los que quieren desechar lo que Dios hace y se levantan contra lo que es Dios. Dice, ahora están todos de acuerdo. La política. Antes, la iglesia es iglesia, la política, la democracia por un lado, el comunismo por el otro. Ahora el comunismo está claro que persigue a la iglesia, que quiere que no haya ningún Dios más que el dictador de cada uno de esos comunismos. Se puso todo abierto. Uy, Señor, terrible está esto. Voy a orar para que sepas lo que está pasando. Y el Señor dijo, yo soy el que quiero que sepan ustedes lo que está pasando. Son los días del anticristo. El Señor viene pronto. Yo les conté que he oído a profetas que me llaman diciendo, Dios me acaba de hablar. Que nos preparemos porque ya, ya, ya está viniendo. Pueden ser años, pueden ser meses. Y estaba leyendo sobre esto. Y les voy a leer en dos versiones lo que dice el Señor a través de la segunda carta de Tesalonicenses. Escuchen, esto es para adultos. Adultos espirituales. No se dejen engañar por lo que dicen. Porque están hablando de que, bueno, Cristo ya vino y todo eso está diciendo acá el apóstol Pablo. Pues aquel día, o sea, la venida del Señor, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. El hombre de anarquía. Aquel que trae destrucción. Ese es el anticristo. En la otra versión que le voy a leer dice el hombre de maldad. Aquel que trae destrucción. ¿Y cómo será él? Se exaltará a sí mismo. Escúcheme. Fíjese con los grupos que se levantan contra la iglesia si no tienen este espíritu. Se exaltará a sí mismo. Y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Y se opondrá a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Yo he visto personas que en una actitud agresiva, desparpajada, frente a una iglesia, se paran delante de Dios y dicen a ver Dios, ¿dónde estás? Vos no servís para nada, no existís. Y lo están desafiando. Se ponen a la estatura del Creador que está sosteniendo que su corazón siga latiendo mientras hace eso. Dice, ¿no se acuerdan? Le pregunta el apóstol Pablo a los de la iglesia de Galacia, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes, se ve que escucharon la enseñanza completa, y ustedes saben qué es lo que lo detiene al anticristo. Ustedes saben qué es lo que lo detiene porque sólo puede darse a conocer cuando llegue el momento. ¿Qué es lo que lo detiene al anticristo? Casi sí. En realidad lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo en la iglesia o a través de la iglesia. Si la iglesia es religiosa y no está llena del Espíritu Santo, la iglesia no puede hacer nada, la pasan por arriba. Pero el Espíritu Santo en nosotros es el que lo está parando, lo está deteniendo. O sea que cuando Dios le dice al liderazgo cristiano, yo te di poder para atar y desatar, yo te di autoridad porque el diablo fue vencido, destruido, despojado. Cuando yo les expliqué que vencía el infierno y lo despojé en la cruz a los principados y a las potestades y triunfé sobre ellos en la cruz. Dios no era para que sólo para que se te arregle el matrimonio y el diablo salga de ahí. Es porque el anticristo está queriendo destruir millones de personas, grandes, jóvenes, niños, abuelos y está queriendo destruir la cultura, la cultura del respeto, la cultura de la devoción, la cultura del amor a Dios, la cultura cristiana. Está determinado y su tiempo no llegó, pero él se está tratando de adelantar porque a veces no nos hemos estado moviendo como deberíamos en la iglesia. ¿Saben? Dios nos habló fuerte a mi esposa y a mí sobre esto. Estábamos en un grupo de pastores hablando de cómo se nos están metiendo con ideologías y cómo están haciendo. Y uno de ellos dice, ¿y al final para qué vamos a pelear? Si la Biblia dice que el anticristo va a venir y se va a mostrar y se va a manifestar. Pero acá dice, ustedes saben quién detiene al anticristo para que no se manifieste antes de tiempo. Eso lo venimos hablando hace muchos años. Hablamos de avivamiento, que se viene un avivamiento nuevo en los últimos 15 años y que estamos viendo cosas nuevas en los últimos 5 años. Y usted dice, ah, pero llega un día en que se va a manifestar. Sí, cuando el Espíritu Santo se vaya de acá y se lleve a la iglesia de aquí, entonces sí, preséntese. Ah, y ahí vienen todos los años de... No, no, no son todos los años, son 7. Mire si el Señor nos hubiera dado nada más que 7 años para evangelizar, ¿qué hacíamos? Creo que nos dio varios 7 años a nosotros, muchos. Y nos está por dar muchos años más todavía para conquistar. Pero cuando llegue el tiempo de Dios, en ese momento Dios va a decir, iglesia, nos vamos. ¡Fum! Y desaparecemos todos. Espero que vengan todos. Si usted está en un culto un día y de golpe nos fuimos todos y no queda nadie, ¿está solo usted? Bueno, ya no voy a ser su pastora y decir que no le digo qué tiene que hacer. Recién ahí se va a manifestar. Mientras usted y yo, salvos, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, estamos pisando de la tierra, no hay que darle un tranco de pollo al diablo. No hay que darle un centímetro de territorio. Cuando hablábamos con esos pastores, dice, sí, no sé, hacemos marcha, peleamos, vamos a orar, clavamos estacas, y ungimos con aceite para que el... Pero igual se va a manifestar. No, por favor, no es así. En ese momento no le contesté eso porque no lo entendía. Nos pusimos a orar y Dios nos abrió la cabeza. Y es, escuchen, que no se manifieste mientras ustedes están acá. Sería una vergüenza para la autoridad que Dios nos dio. Porque el poder del infierno se levanta con el anticristo y con aquellos que eligen seguirlos a ellos, dice la Biblia. Y entonces cuando se levanta es que Dios nos dice, párenlo ustedes. Ustedes tienen la autoridad, ustedes tienen el poder. Por eso Dios se empezó a mover en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Empezaron a llamarme autoridades. Diciendo, quiero que ores por una decisión que tengo que tomar. O a veces Dios me habla algo y le hago mensajes a nuestros gobernantes. Dios me muestra esto. O Dios da esta dirección. O este versículo le va a dar claridad. Estamos orando por personas que están siendo llamadas al gobierno. Estamos orando por deportistas. Estamos orando por deportistas. El domingo mientras estaba orando listo para salir, me estaba escribiendo con alguien que estaba a punto de salir a correr una carrera en moto. Y que pone bandera de Cristo cuando gana. Y saben, se está haciendo cada vez más común que la luz esté empezando a iluminarse en otros lugares. En lugares donde está la oscuridad total. ¿Se acuerdan del año pasado? No, fue antes de la pandemia. Que tuvimos a este muchacho que es productor de teatro. Él es cristiano. Y se mueve en un ambiente terrible. Y dice, detesto a veces. Pero estoy aquí porque soy luz. ¿Cómo se llama ese que tenía las... ¿Eh? Claro. ¿Y cómo se llamaba el director de la obra? El famoso. ¿Eh? No, no. Bueno. Uno que es uno de los que tiene más temas de coreografía y todas esas cosas. Entonces, hay luz en cada lugar. Veo luz ahora que se meten a declarar cosas del cielo en los lugares de oscuridad. Veo que ahora en las escuelas estamos peleando para que se enseñe educación sexual con valores cristianos. No nos pueden pasar por arriba porque Dios no lo autorizó. Es más, no nos autorizó a nosotros a dejarnos pasar por arriba. Dios nos mandó para que nos planteemos. Hemos estado teniendo charlas a muy alto nivel de gobierno en nación y en la provincia. Y le estamos planteando que, ojo de meterse con Dios, que se le van a hundir un montón de cosas. Y empezamos a hablar y a declarar y a mostrar las cosas como soy. La vez pasada nos sentaron en una misma mesa con dirigentes que están totalmente en contra de la iglesia. Y charlamos y la majestad de Dios bajó sobre ese lugar. ¿Saben? Dios ama a esas personas. Dios no va a prender fuego a esos que están gritando en contra de Dios porque estamos en tiempo de gracia. Dios agarra a esos perseguidores, los baja del caballo y los convierte y los abraza y reciben al amor de Dios. Y agarraron a como Dios hizo con un Saulo que mataba y perseguía. Y a un encuentro con Dios lo trajo y lo convirtió como uno de los apóstoles de mayor revelación que había. Pero ¿saben qué? Dios está por manifestar su gloria. Y el diablo tiene que ser detenido. Escuche, no creamos que uy, no, no, está dando celos del apocalipsis, todos nos van a pasar por encima de ninguna manera. El día que el Señor venga a buscarme y este micrófono caiga al piso así, porque yo desaparecí. Desaparecí, ese día, ese día sí va a levantarse por sólo siete años. Porque después cuando el Señor viene en gloria, usted y yo venimos con Él y Él nos va a plantar aquí para reinar por mil años en esta tierra. Mil años en esta tierra con el diablo atado para mostrar su gloria. Así que entendamos cómo viene en estos últimos tiempos y seamos parte, seamos guerreros, seamos militantes. Yo le creo a Dios de que Dios está por mostrar su majestad. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero lo va a hacer a través tuyo, a través nuestro. No a través tal vez de toda la iglesia, aunque Dios le está dando la oportunidad a todos. Pero sí los que estamos militando en las cosas de Dios. Y los que estamos siendo luz en medio del conflicto. Sepan que tienen el respaldo del universo en ustedes para llevar adelante todo lo que Dios diga. Y Dios les dio potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Y a veces no hemos entendido y nos quejamos del lugar donde estamos. Porque esto es un nido de víboras y porque estos son así. Y porque acá hay maldad y que acá hay mugre. Ese es el lugar donde Dios te paró para hacer luz. Y te llenó de poder y de autoridad para establecer la gloria del cielo en el lugar en el que estás. Me comunicaba recién con mi esposa. Ella está en Lima, Perú. Participando de una sesión de la OEA. Junto con Guillermo, con Guillemillo. Y me dice, es impresionante la atmósfera fuerte de cristianos que está combatiendo la atmósfera pesada de aquellos que estaban presionando a ellos para generar conflictos. Estábamos hablando, mañana se va a hacer una de las marchas más grandes que se hayan hecho en Latinoamérica para declarar que las decisiones de la OEA que se está reuniendo en Lima serán legítimas y de acuerdo a Dios. Y que hay mucha, hay mucha manifestación espiritual. Van a ir hasta el Congreso. Se esperan millones que van a llegar a ese lugar y van a orar y van a presentar al Señor las naciones de América. ¿Saben? Están pasando cosas fuertes del otro lado. Pero la Biblia dice que vino otro más fuerte que él. Acuérdese, mientras la iglesia está dormida, dice la Biblia, el rey, el hombre fuerte cuida su palacio y todos los bienes que tiene cautivados ahí están tranquilos porque nadie se los puede tocar. Hasta que viene uno más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en las que confiaba y luego viene y reparte el botín. ¿Quiere que les diga una cosa? Este es el momento en que Dios tiene que entender que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que Dios es poderoso para deshacer las obras del diablo y usted y yo tenemos esa autoridad. La vez pasada oré así y una voz me dijo ¿Qué te crees que sos Jesucristo? Cuando dije yo deshago las obras del diablo. Y el Señor me habló clarito y dijo las obras que yo hago, hablando del que cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores por cuanto yo voy al Padre. Y él dijo para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Si él apareció para eso yo voy a hacer eso y más todavía y tengo autoridad para establecer y deshacer las obras del diablo. Iglesia Dios nos está llamando a levantarnos en serio en el lugar donde Dios nos puso. Dios nos está levantando. Hay docentes a quien Dios los va a investir de una majestad poderosa de Dios y de una autoridad espiritual para que toda la escuela empiece a arder en la presencia del Dios que vos estás llevando. Dios está levantando a cada uno en el lugar de su trabajo, en el lugar donde se desempeña para manifestar la gloria de Dios. Y juntos estamos militando en serio para eso. Quiero verlo al diablo retroceder. En algún momento el diablo nos hizo creer que el avance de ellos es inexorable, que las ciudades que están inundadas de violencia como Rosario y como otras ya no tienen retroceso. Déjeme decirle que el tiempo de la manifestación del anticristo no llegó. Está aprovechando que nos agarró medio distraídos, pero ahora vamos a hacerlo retroceder y Dios se va a manifestar en esa majestad de gloria en donde Dios te usará como luz en el lugar en el que estás, en donde te toque estar. Y el Señor dice voy a tomar a mis hijos y los voy a poner en lugares altos porque son la luz de este mundo para que sean y el candelero será tu carrera, será tu profesión, será tu don, será tu gracia, será tu capacidad. No sé qué será, pero Dios te va a exponer para que seas luz donde estamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor te dio poder para atar y desatar, desate a millones que están ahí afuera. El Señor te dio poder para atar y desatar, desatar los recursos de la economía que están siendo usados para armas, para drogas, para guerras y declara que se ayuda para levantar a la gente en miseria en naciones de Medio Oriente, de Oriente, de África o de América Latina. Y que Dios va a empezar a usar los recursos que están usando para promover cosas que no están autorizadas por Dios, las va a empezar a usar para extender el reino de los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Necesito más volumen, no sé quién es allá. Aleluya. Siento que hoy Dios te trajo para empoderarte. Están llenos de gloria de Dios como combustible. Yo creo que deberíamos usar los cristianos. Viste cuando usamos gorra que decimos primero Jesús, soy de Cristo, ¿verdad? Uno que diga peligro, inflamable. Porque cuando llega el fuego de Dios, el diablo va a ver lo que somos capaces de hacer. Y yo quiero que se encienda usted ahora en el nombre de Jesús. Lo invito a ponerse de pie. Son dos claves. Uno, que sepas que nuestra vida en la tierra tiene trascendencia eterna. Y que todas las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Y que esas armas que Dios nos dio, no son para pasarla bien aquí en la tierra solamente, sino que son para poner al diablo en su lugar. Les voy a leer el mismo pasaje que leímos recién, pero se lo voy a leer en otra, en otra versión. Escuchen. Dice. Wow, no leí mucho de lo que está acá. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Que es cuando se vaya el Espíritu Santo de la tierra. Y usted y yo nos vayamos también. A encontrarnos con el Señor en el aire. Dijo Benigín un día. No quisiera estar en esta tierra ni un minuto. Ni un segundo. Después que el Espíritu Santo se haya ido. Y se le dé rienda suelta al anticristo. Esos siete años serán espantosos. Dice. Porque esa anarquía. Anarquía es grupos pequeños que dominan a todo el resto. Pues esa anarquía ya está en marcha. En forma secreta. Y permanecerá secreta. Hasta que el que la detiene. El Espíritu Santo en nosotros. Se quite de en medio. Y se vaya. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Y aparecerá por siete años. Pero ¿sabe cuál es el final de la historia? Dice. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca. Y lo destruirá con el esplendor de su venida. La sola gloria de Dios cuando Él venga. Lo va a hacer. Lo va a consumir en fuego. Ese que estamos deteniendo. Vendrá a ser la obra de Satanás. Con poder, señales y milagros falsos. Y se valdrá de toda clase de mentiras malignas. Para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Porque esos se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Por eso es tan importante en este tiempo. No solamente poner al diablo en su lugar. Sino que es sumamente importante. Compartir el Evangelio. Y salvar a las personas. De ese juicio que se viene. Tenemos poder para eso. Porque las armas de nuestra milicia. No solamente son poderosas para la destrucción de fortalezas. Sino que son poderosas. Para derribar toda altivez. Para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo. Y las armas que vos tenés son poderosas para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como cautivo si Dios no fuerza a nadie. No, son cuerdas de amor. Cuerdas de amor, cuerdas de amor. Con cuerdas de amor te traje hacia mí. Sabes, el Señor cuando está sonando por alguien. Lo envuelve de tanto amor. Que esa persona se siente tan amada. Que corre a los pies del Señor. Dios no usa cadenas. Usa cuerdas de amor. Esas armas están en nuestras manos. El hombre de anarquía o el inícuo se está aprovechando a veces de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Y el que lo puede detener está viviendo adentro tuyo. Nuestro llamado va más allá de hacer una célula y de cumplir con un líder. Nuestro llamado es ponerle freno al infierno y hacerlo retroceder y extender cada día el reino de los cielos. Tenemos poder para hacerlo. Tenemos la potencia de Dios para hacerlo. Hay respaldo del cielo para hacerlo. Es tiempo de que empieces a ver maravillas en tu casa, en tu familia, en tu economía. Es tiempo de que empieces a ver maravillas en donde te estás desempeñando, en la actividad que tengas. No importa donde estés. Dios va a manifestar maravillas en este tiempo. Saquemos no la mente de conformismo. Yo estoy acá empoderado para que el diablo no me toque. No, el diablo quiere que hagas, que pienses así. Porque él está seguro cuando vos estás adentro de la cueva. Pero cuando salimos de ahí, el Señor dice, iglesia, hija de Sion, levántate y vístete de poder. Vístete tu ropa hermosa porque este es el tiempo de estar. Se sea la victoria de Dios. Quiero hablarle de cómo tenemos que servir al Señor. De cuál es la visión que Dios tiene. Cuál es el verdadero servicio a Dios. Cómo es un verdadero ministerio de Dios. Cómo nos podemos asegurar que nuestro ministerio sea realmente un ministerio que esté alineado totalmente con Dios. ¿Sabe qué? El diablo es imitador de todas las cosas. Y también imita el servicio a Dios. Modelos de servicio a Dios que son los que Dios no preparó. Y esos son modelos religiosos. Que no avanzan como deberían y a veces estorban el avance. Y en muchos casos estorban el avance. Entonces, este es el tiempo en que tenemos que entender cuál es la manera en que nosotros tenemos que desarrollar nuestro servicio a Dios o nuestro ministerio. ¿Qué significa tener un ministerio? ¿Cuándo un servicio es un ministerio? Tu propio servicio, aunque seas nuevo y le estés predicando a alguien, le estás ministrando, estás desarrollando tu ministerio. Nosotros a veces usamos la palabra ministerio como algo institucional. Tiene un ministerio. Me acuerdo que en una revista que hizo, que hicieron, no me acuerdo quién fue el autor y que dibujaba Dante Gebel. Decía que, alguien decía, estaban hablando dos de alguien, sí, viene a presentar su ministerio. Y mirabas bien, decía, está presentando su mini ministerio. Porque a veces queremos institucionalizar para decir, soy un ministro. Todos fuimos llamados a servir a Dios y a ministrar lo que Dios nos da. Entonces, todo lo que yo pueda edificar como ministerio. Me edifico a mí mismo o recibo edificación cuando aprendo y crezco en fe, en estatura, para ir alcanzando la medida de la plenitud de la... La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me voy desarrollando. Pero a veces edifico, prediqué a alguien en mi casa, se convirtieron dos, ese trajo a otro, se armó una célula. De ahí para arriba, todo lo que usted haga, desde el primer contacto, es su ministerio. Ahora, cuando usted va desarrollando su ministerio, su ministerio tiene que ser un reflejo. Es más, yo podría resumir todo mi mensaje. ¿Cuál es el verdadero ministerio? ¿Cuál es? El verdadero ministerio es el ministerio que refleja la cruz. Si tu ministerio sea de una célula, o una pequeña casa de paz, o una red, o una iglesia, o una red de iglesias, o lo que sea, todo lo que hagas tiene que reflejar la cruz. Si tu ministerio refleja la cruz, manifiesta la cruz, entonces, estás parado en la voluntad de Dios y estás haciendo el ministerio con la dignidad del cielo. Ah, bueno. Entonces, compro una cruz de madera y le pongo a la entrada. Me llama la atención como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Y le dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, también bauticé a la familia de este, 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 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir que él podía haber desarrollado su ministerio de una manera en que la cruz de Cristo se haga vana. No es que la cruz de Cristo va a dejar de ser lo que es, sino que lo que él hace representa cualquier cosa menos la cruz de Cristo. Por eso él dijo, no me voy a manejar con sabiduría, me voy a manejar con revelación. No con sabiduría de palabras, para que no se haga la cruz de Cristo. ¿Cómo puedo hacer entonces un ministerio que refleje la cruz? Y miremos a Cristo y dijemos que Él nos enseñe. En Mateo 27, 32 dice, a mí me impacta. Esto es hacer el ministerio de acuerdo al Señor. Cuenta la historia, que en el momento en que estaba yendo el Señor hacia el Gólgota, por la vía dolorosa, dice, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Siempre tomo ese ejemplo porque Dios me habló muy fuerte una vez, que estaba viviendo un conflicto cuando recién estaba empezando mi liderazgo. Y el Señor me hizo leer esta historia. Y hasta, no sé si fue por casualidad o cómo fue, pero alcancé a ver una porción de una película que representaba la vida de Cristo, donde traen a Simón de Sirene. Y lo obligan, lo empujan y le colocan la cruz en el hombro. Y Él va caminando y digo, ¡guau! Cuando Dios, el que hizo el universo entero, vino a la tierra, está Él llevando adelante la obra de la salvación de los humanos de todas las edades y de todos los tiempos, de todas las épocas, lo está haciendo algo que va a quedar recordado en la historia, porque era el momento en que se partía en dos la historia, donde Dios está haciendo eso y de golpe un desconocido, alguien que no era nadie en especial, está parado en ese mismo lugar, cargando esa misma cruz, ayudándolo a Él. Dije, Señor, ¿cómo me hubiese gustado ser parte? ¿Cómo? Es un privilegio increíble. Tantas veces vi la representación de la vía dolorosa y qué privilegio representar a Cristo con una cruz que nos hacen de algún material liviano. Bueno, yo una vez estuve participando en una y me acuerdo que le erraron los muchachos que estaban, que se han de soldados y le pegaron latigazos en serio, tiró la cruz, se movió, se arruinó la presentación. Apareció un Simón de Sirene que siguió después para que se complete la presentación. Pero cuando alguien se pintaba las manos así y todavía hoy cuando hacemos esas representaciones y le marcan con pintura la espalda lastimada y digo, Señor, hasta esto tenemos que hacer con respeto porque estamos honrando algo tan extraordinario que Dios mismo hizo y sin embargo ese hombrecito estaba en ese lugar representando, no iba a tener que ser crucificado ni iba a agonizar horas ahí en la cruz, ni nada de eso, pero tuvo el regalo de participar y ser parte de la obra del Señor. Me dijo, hijo, servir al Señor no es pararse en una plataforma, es eso, es llevar la cruz con Él porque el que muere con Él también participa en la resurrección de Él. Dice, soy capaz de cualquier cosa y de entregar lo que sea con tal de conocer a Cristo y a este crucificado. Dice, quiero conocerlo y el poder de su resurrección si participo en sus mismos sufrimientos. Dios, es un ministerio que refleja la cruz, es un ministerio que refleja la cruz el que va a transformar este planeta. Son ministerios que reflejan la cruz los que van a hacer que en los próximos siete años y medio la tierra entera sea sacudida por el avivamiento más grande que se haya visto. No son los shows, no son las… es un ministerio que refleja la cruz. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, cuántas cosas religiosas están haciendo vana la cruz de Cristo. Religiones que enseñan buenas cosas, le preguntás, ¿y cómo llegamos al cielo? Señor, portate bien y no hagas nada malo para que llegues al cielo. Si hay que comportarse bien, pero por amor a Él no, porque… ¿Para qué sirvió entonces la cruz? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el que no lleva su cruz, dice Lucas 14, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa reflejar la cruz? Significa que cada acción de Cristo me enseñe algo sobre la cruz. Mateo 27 relata, dice, que la gente lo miraba cuando Él estaba crucificado. Y le decían, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Marcos 15 representa la misma historia. Y dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Sabes una cosa? Cuando tu ministerio refleje la cruz, muchos no te van a entender. Muchos no van a entender. Porque lo miden en relación a cuánto recibes de Él. Y no saben que estás por ahí por amor y para servir a los demás. Te dicen, ¿qué es lo que haces todo el día en la iglesia? ¿Qué te pagan por esto? ¿Cuánto te dan? ¿Por qué estás haciendo eso? Y te dicen, eres un sonso por estar haciéndolo. Es que te están midiendo en relación a cuánto estás recibiendo por hacerlo. Y no entiende que lo estás haciendo para dar. Nuestro ministerio refleja la cruz cuando nosotros estamos ahí por amor a ellos y no a lo que recibo. Muchas personas que a veces se sienten frustradas por algo, dejan el ministerio porque no recibieron. Y dicen, la gente no me oyó, los líderes no me respondieron. La gente no dio sus diezmos y nos quedamos en nada. Y entonces me tengo que ir. No, 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 no. Es por amor a la gente. Debe representar mi amor por la gente. Y el Señor le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y ellos saben que creo, que él sabía que él tenía poder para hacer así y bajarse de la cruz. Pero se quedó. ¿Sabes lo que me está mostrando? Que aquel que vive una vida de servicio, que refleja la cruz, no deja el llamado ni deja el ministerio. No se bajan de la cruz, no se bajan de la célula, no dejan tirados a sus ovejas. No hacen cosas sin importarle lo que están ahí, sino que las sufren en donde están. Hasta que vean que Dios cumpla todo el plan que tiene sobre él. Aprenda a reflejar lo que Dios quiere mostrarle. Aleluya. Otro elemento que nos marca, lo que es que nuestro ministerio sea un reflejo de la cruz. Es que la cruz fue un momento de reconciliación. Dice que Cristo estaba en la cruz reconciliando a la humanidad consigo mismo. Él estaba. Por eso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, Juan 15. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ey, no solo vengo a que ustedes sean salvos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No los llamaré esclavos, sino que los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y la cruz hace que Dios nos llame amigos. Yo veo un abrazo ahí y servir al Señor en esa dirección, en ese contexto, en ese espíritu, en esa atmósfera. Por eso Efesios 2 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y entonces nuestro ministerio tiene que reflejar eso. Por eso Pablo dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Y de dónde sale eso? Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y además nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación tiene una enorme característica poderosa. Es que los que llevan adelante el ministerio lo hacen en un espíritu de reconciliación. No puede haber pastores con un espíritu peleador, con un espíritu que hace lío, camorrero, dirían aquí en Argentina. Un espíritu complicado con la gente. Gente que maltrata a los demás. Es de reconciliación. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Porque a esos me encanta llamarlos hijos míos, hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Es un ministerio de reconciliación. Nuestra actitud tiene que ser de reconciliación y no de división. Dios le llama a los que hacen división mutiladores del cuerpo. Nosotros somos los que hacemos unidad. Bueno, pero es que en esa reunión de líderes está uno que me robó tres ovejitas de mi célula y las tiene con él. No se fue al infierno. Si no dirías, hubiera preferido que se los lleve el diablo y no que estén en la otra red. Reconciliación. Diga conmigo la palabra reconciliación. Reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación de las personas con Dios. Un ministerio que refleja la cruz de Cristo. Tiene que hacer que los enemigos de Dios se vuelvan a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Aleluya. Ahora, además de ser una tremenda demostración de amor, Cristo en la cruz, también fue una demostración de autoridad, de victoria aplastante. Tu ministerio no sirve si solamente demuestra amor y no está demostrando autoridad de Dios operando. En la cruz, el Señor mostró su amor y su abrazo al pecador y al mundo, pero en la cruz, el triunfó sobre las potestades y los principados y los venció y los despojó y anuló el acta de los decretos que el diablo tenía, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. No solamente tengo que tener el amor del Señor en todo lo que haga, porque si no, no sirve, pero mi ministerio también tiene que manifestar la autoridad que Dios me dio y tengo que aprender a poner al diablo en su lugar. No me gusta, Pastor, porque es muy poco elegante cómo se manifiestan los demonios. Bueno, hago un curso de entrenamiento para endemoniados, que aprendan a manifestarse ordenadamente. Ah, no me voy, porque si andan echando espumarajos y pateando las sillas y todo, son incómodos. Lo lamento que sea incómodo, pero la cruz de Cristo fue incómoda para muchos, incomoda a muchos todavía y el ministerio real de Dios puede incomodar a un montón, pero vamos a mostrar lo que la cruz manifestó. Si esto no se parece a la cruz, entonces no sirve para nada y estamos haciendo cosas incorrectas, aleluya. Ese Colosense 2.14 es lo que nosotros tenemos que ver, si los despojó triunfando sobre ellos, ¿sabe qué significa? Que nosotros tenemos que despojar al diablo mediante nuestro ministerio. Cristo los despojó, si tu ministerio no está despojando al diablo, entonces no estás reflejando completamente la cruz. Dios, tu ministerio de célula, de iglesia, de multitud de iglesias o de lo que sea, tiene que despojar al diablo. ¿De qué? De todo. Estamos mal en las finanzas, él te despojó, vos tenés que despojarlo a él. Y orar y activar y hacer lo que tengas que hacer y que vengan los recursos para hacer lo que hay que hacer. Despojar las tinieblas. Cada vez que una persona se salva y acepta al Señor y empieza a ser discipulada y se le enseña las cosas de Dios, le ganaste una victoria eterna al diablo. Porque ese ya no está destinado al infierno como el diablo creía, sino que lo pasaste de muerte a vida y lo estás despojando de lo que él creía que era de él. Que alguien me diga amén, 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 amén. Así que es tiempo de manifestar la autoridad. Autoridad. Escuche. Pero usted va a manifestar la autoridad de la cruz si usted está bajo autoridad. Jesús fue a la cruz y despojó a los principados, pero él dijo yo no hago lo que quiero, yo hago lo que veo hacer a mi padre. ¿Saben? El Señor enseñó que una de las maneras de activar la autoridad de la cruz es como él la activó. Ah, bueno, pero él también era Dios. No, él por lo que padeció aprendió obediencia. Tener autoridad no es fácil porque todos los humanos tenemos que aprender la obediencia. Y eso es un proceso que a muchos no les gusta. A veces algunos quieren bajarse o sacarse la cruz de encima cuando se trata de la obediencia. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros entendemos que nosotros reflejamos la obra que Cristo hizo, entonces le aseguro que usted va a levantar el dedo y los demonios van a salir levantando polvareda y las enfermedades también y todo lo que el diablo quiere armar usted lo va a deshacer. Aleluya. La cruz también fue el lugar por excelencia donde se manifestó el perdón de Dios. Se manifestó el perdón. Un ministerio debe aprender a manifestar el perdón de Dios. No solo porque es una condición que tenemos que Dios dijo que nos va a perdonar de acuerdo a como nosotros perdonemos. Así que, ¿perdonar a quién? Y perdonar a los perdidos que te hacen lío. Perdonar al que te tiró un sapo con una fotito tuya. Jesús en el mismo momento de la crucifixión dijo, Señor, perdónalos. No esperó que se le pase el dolor en ese mismo instante. Hay que perdonar a esa gente a la que queremos ganar y a la que queremos ayudar. Cuando estamos viendo personas que hacen pintadas en los frentes de las iglesias o tiran cascote y rompen los vidrios o manifiestan maldades contra Dios. No lo pongas como el diablo quiere que lo pongas como tu enemigo. Perdónalo porque lo vas a abrazar y ellos van a abrir los ojos y van a ser transformados. No estamos peleando contra carne y sangre. Aprendemos a perdonar y en especial a aquellos que no conocen a Dios los tenemos que alcanzar y tenemos que alcanzarlos con el amor de Dios y entonces el poder de Dios va a obrar porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Va a derribar toda fortaleza ideológica, va a derribar toda altivez, va a quitar todo argumento que se levante contra el conocimiento del Señor y va a traer cautivo con cuerdas de amor todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero el primer paso es perdonarlos. Si no podemos estar relacionados con ellos no vamos a poder hacer la obra de Dios. Cuando Dios a su gente les dijo vayan a predicar, les dijo no entren a la tierra de los samaritanos porque ustedes están peleados con ellos, no los van a poder ganar. Tuvo que ir él en persona para llevar un avivamiento a los samaritanos porque no había reconciliación en ese momento. Así que tenemos que entender que tenemos que ayudar. Bueno, pero eso no conocen a Dios y los que conocieron a Dios... Y ese que se te fue y que le llamó por teléfono a todas tus ovejas y ese que te dijo que eras el mejor para todo el mundo y ahora cuando le habla a la gente no dice eso, dice justo lo otro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que perdonar no solo a los que no conocen al Señor sino tenemos que perdonar a los de la casa porque eso hizo Cristo en la cruz. Jesús se sentó delante de uno de sus desertores y le dijo a Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor, tú sabes que te amo y él le dijo pastorea mis ovejas te perdono y te restauro porque mi ministerio es un reflejo de la cruz de Cristo que es un ministerio de reconciliación. Pero pastor no quiere saber nada con usted él sigue tirando misiles y ahora usa la radio para tirarle misiles Señor lo bendigo y lo perdono porque si él quiere volver si él quiere cambiar Dios lo transforma pero si no lo hace mi bendición por él le junta ascuas de fuego sobre su cabeza pero tengo que perdonar ¿me sigue o no? Si voy a entender la cruz mi ministerio tiene que reflejar la cruz completa no solamente lo que se vio sino lo que se vio después que la cruz no terminó cuando él fue bajado de la cruz y envuelto en un sudario para llevarlo a la a la propiedad de Simón de José de Arimatea no fue ese el final de la cruz ahí vino un backstage poderoso donde él apareció uno más fuerte que el diablo le venció, le quitó todas sus armas y después él se iba a levantar para para repartir el botín dice la escritura tenemos que ver no sólo el ministerio de la cruz sino el nuevo ministerio de él él vino a la tierra y lo presentaron como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en la cruz lo hizo pero en el mismo en la misma acción de entregarse a la cruz por haberse humillado hasta ahí Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre tan alto que toda rodilla de los que están en los cielos hasta el alacángel más grande y el patriarca más grande se postran delante de él y los que están en la tierra por importantes que sean y los que ya murieron están debajo de la tierra no importa cuán grande sea se postran delante de él el ministerio de él fue cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el nuevo ministerio fue ser rey de gloria fue ser rey de reyes y señor de señores ¿saben? tenemos que entender esa resurrección y nuestra nuestra iglesia nuestra célula o lo que sea tienen que manifestar el poder de la resurrección si no, no funciona que alguien le diga un amén él sigue siendo el cordero de Dios porque la Biblia dice que en Apocalipsis todavía lo llaman cordero de Dios pero ahora es rey de gloria ahora cuando él se le presentó fíjense cómo vamos a entender la resurrección de Cristo cuando él se presentó a los discípulos Marcos 16 dice finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado bueno es que no habrá sido fácil que digan ¿te acordás el que murió? sí, lo vi caminando ¿por qué les reprochó? porque no entendieron el lado B de la historia el poder de su resurrección ellos esos discípulos igual que muchos cristianos creyeron a su palabra eran sus discípulos pero no entendieron la resurrección hoy hay cristianos que creen a su palabra pero no entendieron la resurrección por eso no ven el poder de Dios activado en todas las áreas de Dios porque creen hasta donde creyeron los discípulos y tenían iglesia hacían milagros hacían un montón de cosas pero no creyeron en el poder de la resurrección dice que les reprochó porque no habían creído creyeron a su palabra y cuando todos se iban por los mensajes fuertes de Jesús ellos decían ¿a dónde iremos? solo tú tienes palabra de vida pero cuando lo vieron resucitado no lo creyeron sus amigos cercanos decían si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto si va a resucitar para eso vine ah pero bueno en el día postrero va a ser no, 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 no tenés que creer la palabra completa si él te dice que lo va a resucitar ahora y que va a hacer ahora cosas que son imposibles quiero que sepas que él va a hacer cosas que son imposibles y que va a sorprender al mundo entero lo que Dios está por hacer en los próximos años alguien me diga un amén el apóstol Pablo dicen filipenses a fin de conocerle y el poder de su resurrección en la participación de sus padecimientos él decía hay cosas que me están costando en el ministerio los naufragios las persecuciones las cárceles un montón de cosas pero lo que quiero es que en medio de todo este lío quiero descubrir el poder de la resurrección amados se imaginan lo que es una célula que opera en el poder de la resurrección y pastor yo tengo una célula operando hace como siete años y nunca la dejé y las tres personas que vinieron siguen estando ahí poder de la resurrección si algún líder de célula entiende el poder de la resurrección en pocos meses o en un tirón de un año y algo o lo que sea da vuelta el barrio completo y empieza a contagiar lo que está a la vuelta y si se juntan cinco células que activan el poder de la resurrección dan vuelta a la ciudad en un tiempo limitado porque Dios lo puede hacer necesitamos que nosotros seamos una fuente de toda la potencia de Dios para poder accionar y hacerlo nuestro ministerio debe reflejar no solamente el amor el perdón y la autoridad sobre el diablo sino también tiene que aprender a reflejar el poder de la resurrección como quisiera que los líderes de esta congregación sean personas que conocen el poder de la resurrección que vivan y activen el poder de la resurrección cuando usted tiene y entiende y se le revela el poder de la resurrección hoy voy a orar por espíritu de revelación el Señor me habló de eso le voy a completar el mensaje enseguida y Dios va a activar porque cuando se te revela nada te es imposible nada nada absolutamente nada y todo lo que Dios te diga que hagas lo vas a poder hacer sin que nadie se interponga alguien me debe decir un amén para que yo sea aleluya una iglesia que aprende a conocer cómo cómo alcanzar la super eminente grandeza de su poder Efesios 1 para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza usted quiere conocer en su vida en su célula y en su ministerio la super eminente grandeza de su poder lo quiere o no entonces usted tiene que conocer cuál es la operación del poder de su fuerza y cuál es la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales amado eso significa que si nosotros entendemos el poder de la resurrección aunque el diablo haya derramado una 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 montaña de misiles y de bombas sobre nuestro ministerio y nos afectó la pandemia y nos afectaron algunos que se fueron y un montón de cosas y parece que estamos todos así decimos Señor cómo opera el poder de la resurrección y el Señor dice dónde estás y usted remueve los escombros y saca la mano y Dios dice levantándole de entre los muertos y sentándonos en los lugares celestiales si usted supiera la cantidad de veces que Dios me recogió de entre los escombros y me sentó en el trono de autoridad y puso debajo de mis pies todo aquello que me estaba persiguiendo atando maltratando sabe que eso es autoridad eso es poder y así opera el poder de Dios nuestro ministerio debe reflejar el poder de la resurrección de Cristo en cada cosa que hagamos no significa que vamos a andar como no sé el Capitán América todos los de Marvel ¿por qué usé este ejemplo? porque mi nieto es fanático del Capitán América el otro día vino a casa vestido con todos cuatro años con la ropita del Capitán América un casquito y un escudo que tiene así blanco y rojo casualidad con lo que está pasando hoy y una estrella en el medio y entonces vino y quería jugar conmigo así que ahí me saqué los hábitos ministeriales y me puse a jugar con él Capitán América y entonces ahí andaba yo atrás de él y él me atacaba y yo lo sé yo y me dice no vos no sos mi enemigo los dos somos Capitán América ah bueno pero yo estoy en OJ y Short me dijo no no vos sos Capitán América te falta escudo así que fui a abrir las cosas de mi casa y saqué una piscera bien maltratada de muchos años y no tenía de dónde agarrar yo antes usaba tapa de olla pero ahora no sabían de dónde estaban así que agarré la piscera y la agarraba de la oreja así la piscerita digo ahora este es mi escudo claro con la imaginación infantil es maravilloso y agarré un palo que había ahí de una cortina que se había caído agarré y era mi espada y entonces yo aquí está al Capitán América y nos pusimos y yo me escondía él daba vueltas una sola semana pasada y salimos así al fondo y estaban reunidos todo el staff de los adolescentes y lo vieron a él y él se paró así y yo los vi que me miraban todo y me paré así también y levanté la piscera y puse derecha mis ojotas así como estaba espere que sigo y le digo este le digo a los que estaban ahí somos los dos Capitán América y una de las chicas que estaba ahí dice perdón pastor él es el Capitán América usted es el Capitán Latinoamérica ay señor bueno por más que seamos el Capitán Latinoamérica estamos sentados en el trono de autoridad y nos movemos en el poder de la resurrección y no hay ninguna cosa que no sea imposible nada 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 ¿quieren conocer cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? aprenda cuál es la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales no importa lo que te pase la mano de Dios te va a rescatar y aunque estés muerto te va a resucitar y te va a sentar en su lugar de autoridad donde tenemos toda bendición espiritual y donde todas las cosas están bajo nuestros pies me dice amén o no aleluya cuando ellos entendieron dice con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo con sus acciones no tanto con lo que predicaban aleluya ahora ¿cómo puedo reflejar ese poder? ¿cómo puedo activar el poder de la resurrección en mí? ahí es donde tenemos que entender que la cruz es locura para los que no fueron renacidos nacidos de nuevo locura para los que se pierden pero la cruz para nosotros es sabiduría de Dios dice la palabra ¿cómo podemos entender semejante contradicción de pecadores? ¿cuál era la contradicción? el justo el perfectamente santo siendo castigado y los que castigaban éramos los que estábamos mal y en pecado que contradicción terrible Dios mío si tenías poder para bajarte porque estabas ahí que locura hiciste cuando se te revele el plan te vas a dar cuenta que no sólo fue un acto de tremendo amor sino que fue un acto de increíble sabiduría la cruz está envuelta en una atmósfera de sabiduría especial y sobrenatural y ese es el secreto para poder reflejar a Cristo en todo lo que hacemos cuando recibimos la sabiduría del cielo en nosotros por eso quiero activar en los próximos minutos una unción de la revelación de la cruz de Cristo y de la revelación del Cristo resucitado aleluya pero nosotros 1 Corintios 1.23 dice predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente un tropiezo y para los gentiles una locura pero para Dios ese fue un acto de amor manejado en el centro de su perfecta sabiduría la gente no lo entiende dice Pablo pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y como descubro esa super eminente grandeza de su poder como descubro la sabiduría de Dios como entiendo lo que Dios hizo esa sabiduría descubre el poder sobrenatural de Dios y manifiesta ese poder por medio de la revelación Pablo lo hizo este es el último pasaje que le leo y voy a activar un espíritu de revelación para que usted pase a moverse en el más alto nivel del obrar de Dios estoy diciendo algo que me da escalofrío porque si todos ustedes se activaran en la plenitud o si todos nosotros nos activásemos en la plenitud de la revelación de lo que Dios quiere darnos cada una de nuestras células darían vuelta una nación entera Pablo para poder recibir eso tuvo que pelear contra su gran preparación a los pies de Gamaliel él rechazó el conocimiento natural dice en primera de Corintios 2 así que hermanos cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría él debe haber sido uno de los oradores más elocuentes y más capacitados de la época dice no fui con excelencia de palabras o de sabiduría porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna me fui sin saber nada pero usted conoce la historia de los profetas allá y de los no nada me la quité de en medio y la tengo allá en un rincón pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y eso me hizo estar entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor le estoy agregando expresiones al texto pero no estoy cambiando la palabra y entonces él se negó al conocimiento que sabía ¿saben por qué? porque él no iba a morder la manzana él no iba a la manzana el fruto prohibido él no iba a morder el fruto prohibido era el árbol del conocimiento lo que los quitó de la presencia de Dios fue morder el árbol del conocimiento y él dijo todo lo que sé lo voy a desechar no lo voy a tener yo no quiero morder de eso yo quiero ir con el árbol de la vida por eso solamente me propuse conocer a Cristo y a Cristo crucificado y entonces que vas a hablar si te estás olvidando de todas tus capacidades elocuentes y tus palabras y tus historias y todo eso por eso Pablo dice sigue diciendo y mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino fui con demostración del espíritu y de poder porque él estaba activando la super eminente grandeza del poder de Dios por la revelación de quien era Cristo él tuvo que tomar una decisión de no morder el fruto prohibido y hacer sus propios análisis humanos análisis que hacían si es importante si es esto si a quien le corresponde si no le corresponde simplemente como un niño si Dios lo dice es así y he hecho esto para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino que esté fundada en el poder de Dios ¿sabe por qué? porque la sabiduría humana no es sólida para usarla como fundamento el único fundamento sólido es la roca que es Cristo y solo lo entendemos por revelación y ahí salta una trampa de la religión o de la religiosidad que es sabiduría humana humana versus poder de Dios entonces tengo que ser bruto para moverme en el poder de Dios de ninguna manera de ninguna manera Dios no nos dio la cabeza como decía mi esposa cuando recién nos casamos no nos dio la cabeza para que el cuello no nos termine en punta Dios nos dio la cabeza y nos dio la inteligencia para usarla sometida a la revelación entonces aprendemos a capacitarnos en la revelación de Dios no se trata de no estudiar sino de estudiar y aprender la palabra que es lo que tenemos que hacer bajo la guía y revelación del Espíritu Santo él dijo yo me propuse no saber nada pero que ya me botan tenía su máster en teología con Gamaliel tenía algunos posgrados con Gamaliel y él dijo no no voy a saber nada sin embargo cuando Pablo habla de esto sigue diciendo ya versículo 6 dos versículos más allá dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez me propuse no saber nada entonces que viniste a balbucear algo no ahora hablo sabiduría entre los que alcanzaron madurez en los que entre los que tienen revelación estamos hablando nuestro lenguaje que es el lenguaje de Dios y estamos hablando las cosas de Dios en un término que el de afuera no entiende pero estoy hablando sabiduría el que pase y me escuche va a decir ese está loco y yo sé que muchos inclusive de los que están acá cuántos acá dijeron que estábamos locos alguna vez cuántos qué cantidad de mano gracias muchas gracias por su concepto pero sabe una cosa todo el que no conoce a Dios piensa que es locura lo que estamos haciendo pero ahora que ustedes han alcanzado madurez puedo hablarles de la sabiduría que viene de Dios por revelación y Dios te revela lo que él hizo en la cruz y la sabiduría de la cruz y la sabiduría de predicar y la sabiduría de la salvación por la gracia de Jesucristo a pesar de que fue tratando de no saber nada sino solo a Cristo el resultado fue que habló sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen sino que hablamos sabiduría de Dios de Dios en misterio la sabiduría oculta ¿sabes qué es esa? la sabiduría que no se la encuentra estudiando hay gente que tiene 18 mil másteres en teología y en teología en divinidad y un no sé qué y tiene todos los lo que usted quiera pero no va a encontrar la sabiduría porque es sabiduría oculta que solo viene cuando te humillas delante de Dios y le decís Señor no sé nada lo que vos me digas como un niño quiero entender y el Señor te abre el entendimiento de la eternidad y tu ministerio comienza a operar en el poder de la resurrección y tus palabras no son bombosas son palabras simples pero cargadas con sabiduría que desatan la transformación desatan la salvación desatan la resurrección desatan todo lo que Dios preparó para nosotros necesitamos movernos que se nos revele ¿saben? me preocupa tener líderes dentro de la iglesia que hacen la obra de Dios el agradecimiento a que Dios lo sacó de un mal camino o que Dios le cambió la familia y eso está bien pero no es suficiente quiero que se te revele quien eres porque estás donde estás y que sepas todo lo que puedes hacer por el poder que te fue otorgado y que Dios te revele a Cristo que te revele a Cristo Señor quiero esa sabiduría oculta la quiero o no esa sabiduría oculta no se la encuentra estudiando dice esa sabiduría la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria me glorifico no, 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 no por esa sabiduría nos humillamos delante de Él y Él nos exaltará cuando fuere tiempo nos humillamos delante de Él y un día esto mortal será revestido por lo inmortal y seremos participantes de su naturaleza gloriosa esa revelación a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor ¿saben qué? esa sabiduría activa lo más poderoso de Dios porque sigue diciendo antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman aquellos que por revelación tienen un ministerio que le parece locura a la gente porque sos perdonador porque amas a la gente porque no esperas recompensa natural porque estás sirviendo y porque estás aplastando al diablo y estás haciendo lo que Dios te revela desata en tu vida la supereminente grandeza del poder de Dios y por otro lado empieza a hacerte ver cosas que ojo no vio ni oído yo y ni siquiera estuvo en el pensamiento de las personas porque estamos entrando a movernos en otro nivel que es el nivel de la cruz de Cristo operando en mi ministerio no tengo una celulita de la iglesia tal que está en la Edison yo soy un representante del cielo y mi vida y lo que hago manifiesta la obra de la cruz de Cristo en su muerte y en su resurrección aleluya y todas esas cosas escondidas nos las reveló a nosotros por el Espíritu la revelación del Espíritu en nosotros es obra de la cruz sin la cruz sin su gracia no tendríamos capacidad de entender las cosas del cielo pero ahora las vamos a entender y ahora Dios va a activar esto sobre tu vida en el nombre de Jesús lo quiere o no le gustaría que todo lo que hagas para servir a Dios y el ministerio que se vaya desarrollando pueda ser un reflejo de la cruz de Dios en todas sus cosas vamos ahora ¿querés pararte un ratito? cerra tus ojos y proponete hacer un pacto con Dios tomar decisiones reflejar a Dios decirle Señor Jesucristo vamos a hacerlo con autoridad con fuerzas con determinación los que quieran nunca estas declaraciones o estas decisiones son masivas son personales Señor quiero que mi vida Señor Jesús quiero que mi vida y mi servicio a ti y mi ministerio reflejen la cruz tu muerte y tu resurrección Señor Jesús hoy tomo la cruz y la pongo sobre mi no me bajaré de la cruz no dejaré el servicio no dejaré el ministerio no dejaré mi llamado como tú no te bajaste de la cruz Señor Jesús manifestaré tu amor para reconciliación a todas las personas a los que no creen y a los hijos de Dios que me cometen injusticias los voy a perdonar bajo el espíritu de reconciliación desde hoy Señor quiero que me reveles tu autoridad y tu victoria aplastante sobre el infierno porque voy a ejercer la autoridad estoy bajo autoridad y voy a ejercer autoridad para aplastar al diablo y quitarle el botín en el nombre de Jesús porque para esto apareciste para deshacer las obras del diablo hemos decidido perdonar he decidido perdonar a los que no reciban tu mensaje he decidido perdonar a los que no siguen sirviendo a Dios conmigo Señor Jesús no quiero ser de los que creen solamente tu palabra pero no entienden tu resurrección como le pasó a tus discípulos desde hoy no desarrollaré mi ministerio confiando en mis capacidades ni en mi sabiduría sino que lo haré bajo la revelación de los misterios de Dios que movilizan tu poder hago este compromiso delante tuyo y te digo que te buscaré y me volveré dependiente de ti para que me hables a través de mi autoridad a través de tu palabra en mi oración personal o donde quieras pero yo te obedeceré porque quiero que me des cada vez más conocimiento de ti ahí está ahí está ahí está empezó a pasar algo ahí está ahí está ahí está aunque tengas diez doctorados en divinidad Dios está hablando de otra cosa Pablo dijo todo lo que era para mí una ganancia una inversión de tiempo en la vida hoy las he tirado abajo y las considero basura porque quiero el conocimiento que viene del cielo quiero el conocimiento a Cristo quiero conocerlo a Él y esa es la sabiduría celestial y por causa de rechazar masticar el fruto del conocimiento y aceptar la revelación de Dios y moverse eso significa que no te condicionan ni las tradiciones ni la denominación ni es la sabiduría de Dios operando y cuando estás así Dios te da más de lo que esperabas el hombre que decidió hacer eso escribió más de la mitad del Nuevo Testamento Señor gracias aquí estoy quiero que esa unción venga sobre mí no como un fuego que chispee quiero que venga Señor colirio a mis ojos espirituales para empezar a entender lo que me parecía locura para empezar a entender lo que me parece que está desconectado de mí cada uno de los que está aquí y cada uno de los conectados ahora más de 400 conectados reciban ahora 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 no van a venir revelaciones juntas lo que va a venir es un espíritu de sabiduría que te va a hacer entender lo que viene de él y lo que no viene de él que te va a hacer entender cómo crecer la sabiduría de Dios no critica la sabiduría de Dios no juzga a otros la sabiduría de Dios primero nos hace juzgarnos a nosotros mismos Señor yo quiero que empiece a venir sobre cada uno lo que me dijiste que traerías que empieces a traer entendimiento de que no somos simplemente una personita trabajando en una religión y creernos que nos dijeron que somos unos fanáticos Señor quito todo conocimiento de esta tierra y pongo los ojos en Dios que me dice yo te elegí para que vayas y lleve mucho fruto yo di la vida para que seas mi amigo por eso te hablo aunque la gente se ría cuando le decís que yo el creador del universo te estoy hablando porque Dios va a empezar a activar el conocimiento de Dios para que sepas y puedas entender varias cosas incluyendo cuál es la super evidente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos viene 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 ahora padre y yo sé que esta revelación de Dios que Dios te va a empezar a hablar a los buscadores y a los que hacen silencio y se aquietan delante de Dios no los que le están diciendo que es lo que Dios tiene que hacer cuando te pones delante de Él y rechazas el conocimiento humano cuando Dios te dice bajate de la barca el conocimiento humano dice cuidado vas a morirte y Dios te dice no vas a caminar sobre el agua y si por ahí te falta la fe yo te voy a sostener y no te vas a ahogar porque cada uno de ustedes cada uno de nosotros estamos llamados a alcanzar descubrir y mostrarle al mundo cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido al corazón de hombre yo declaro que en los próximos siete años se van a ver transformaciones extraordinarias los templos más grandes que se hayan visto nunca que nunca se vieron se van a construir en este tiempo y se van a abarrotar de personas cosas que nunca vimos iglesias que no caben en ningún lugar construido y que van a habitar sin muros vamos a ver cosas más grandes que la sombra de Pedro sanando gente porque las cosas que veremos son cosas que nunca antes se vieron Señor y como niños creemos que vamos a empezar a manifestar cosas que nunca 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 antes se vieron estoy declarando que en las iglesias se va a volver normal que puedan resucitar a las personas que les traen muertas yo declaro en el nombre de Jesús que empieza un crecimiento que no compite con el de las religiones es Dios mismo llenando la tierra del conocimiento de su gloria porque ese es su plan y ese es su propósito por eso Dios nos llama a hacer lo que hoy hicimos Señor hoy nos comprometemos a que nuestro servicio a ti no sea de acuerdo a mí no sea de acuerdo a lo que me enseñaron o no Señor yo quiero reflejar la cruz de Cristo en todo lo que haga el amor de Cristo el perdón de Cristo la reconciliación de Cristo la autoridad aplastante sobre el diablo quiero mostrar que la sabiduría de Dios se manifestó en la cruz y en la salvación y por eso entiendo que Dios dijo el que quiera ganar su vida la perderá pero aquel que pierda su vida y me la entregue a mí pierda su vida por causa de mí este la hallará Señor el mundo dirá que estamos locos o que somos unos tontos pero hemos descubierto que somos las personas más sabias de la tierra los que somos capaces de creer que lo que tú dices es real y que la forma de hacerse es por amor y no por violencia no por dinero y no con ventajita como el mundo lo hace Señor somos la luz somos la luz del mundo y vamos a iluminar este planeta lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret reciba ese fuego ahora 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 el Señor está quitando cerrojos de obstinación está quitando cerrojos de tradiciones el Señor está rompiendo candados de paradigmas que nos habíamos fabricado y que Dios dice quiero que flotes ponga mar adentro no te quedes a mano de la orilla porque es lugar seguro andate al lugar peligroso porque ahí viene la pesca milagrosa de los próximos siete años ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Señor hoy queremos ser renovados en el espíritu de nuestra mente porque no hemos recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud sino que ahora el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y que somos herederos coherederos con Cristo en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor mi sabiduría no me ayuda pero tu revelación me hace libre porque conozco la verdad y la verdad me hace libre libre quiere decir sin límites libre quiere decir que nada te puede detener libre quiere decir recursos sin límites libre quiere decir que los sueños grandes de Dios los vas a poder cumplir completos en el nombre de Jesucristo de Nazaret el Señor me dice que hay personas que creen que no van a poder alcanzar el plan completo y los sueños de Dios se lo dice a cada uno y a los conectados y me lo está diciendo a mí también algunos porque dice me falta conocimiento y Dios dice no te hace falta te hace falta revelación otro dice no tengo recursos suficientes para ver todo eso quiero decirte que viene para la iglesia recursos ilimitados algunos dicen no tengo los años suficientes que hacen falta para ver todo lo que me mostraste y Dios dice yo puedo hacerte vivir 200 años o puedo darte un milagro en un año de lo que no pudiste hacer en 100 creemos como niños creemos como niños Señor hoy estamos dispuestos a romper todo paradigma que vayamos rompiendo que nos quieran atar que nos quieran limitar Señor hoy desechamos todo lo que nos ata hoy desechamos Señor toda información que nos hace creer que no se puede que no se puede ahora yo como un niño declaro no hay nada que yo no pueda voy a aprender a caminar reflejando la obra completa de Cristo y voy a disfrutar la plenitud del poder de la super eminente grandeza de su poder ahora 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 Señor desata anticipadamente unción de crecimiento inentendible desata ahora unción de milagros más grande y más fuerte no solamente los milagros que vienen por la fe sino las que vienen por la revelación del poder de resurrección milagros de otro calibre de otro nivel ahora 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 lo quieren tócalo ahora 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 yo declaro que Dios desata una fe en la economía y en las finanzas que nunca te imaginaste que podrías administrar Dios te pone en una posición en que vas a administrar fortunas que serán destinadas a los planes perfectos de Dios en el nombre de Jesucristo los recursos humanos y la sabiduría y los cálculos te dicen es infantil lo que estás diciendo justamente creo como creen los niños porque ahí se activa el yo declaro que la operación del poder de su fuerza es sacarme del lugar de los muertos y sentarme en tu sillón de autoridad Señor en el nombre de Jesús declaro Señor que aunque a veces el mundo la gente o las personas busquen la manera de humillarnos y a veces nos quieran hacer sentir avergonzados y como dice la palabra nos tratan como criminales siendo íntegros yo declaro en el nombre de Jesús que cada una de estas cosas provocará en cada uno de nosotros un beso de gloria cada vez más excelente y eterno en el nombre de Jesús de Nazaret estoy por decir algo muy loco renuncio al ministerio con límites mi único límite sos vos y mi autoridad sobre mí renuncio al ministerio sin límites voy a alcanzar todo todo lo que pongas delante mí todo 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 levanto mis ojos y miro mi ciudad completa levanto mis ojos y miro mi nación levanto mis ojos y veo mi continente y declaro hasta donde veas te lo daré hasta donde veas te lo daré pastor eso dicen los apóstoles pero yo tengo una celulita en la esquina Dios te puede entregar continentes a vos antes que a otros que puedan tener mucho título y muchas cosas yo declaro que no es del que corre ni del que vuela sino de aquello que el señor le tuvo misericordia y les trajo revelación atesore lo que Dios le dice y no deje que su cerebro le grite otras le grite otras cosas y que los dardos de fuego de pensamientos que el diablo trae te quieran incendiar no aceptes nada de eso tu escudo es creer a Dios creerle a él creer su muerte y creer su resurrección creer su palabra y lo que él dice sobre su poder en el nombre de Jesús de Nazaret fuimos llamados a mostrar la majestad de Dios y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús amén amén 400 personas amén ah que lindo pero lo estás diciendo con pena si 400 nomás vos finita y cuantos eran cuando empezaron éramos 40 y ahora son 400 necesito un mil por ciento y dice me habló la pastora y me cayó la ficha dije por fin me doy cuenta no soy la oveja negra de los pastores suyos y le digo vos sabés que sos el quinto que me dice que se siente la oveja negra y entendí que hay gente que tiene problemas conflictos le cuesta desarrollarse y la pelea y hay otros que les afecta el ánimo cuando deben desarrollar su vida cristiana bajo presión sabes que cuando uno desarrolla las cosas de Dios o cuando desarrolla las cosas naturales como una cosa de Dios usted va a enfrentar conflictos y va a haber momentos que va a sentir presión y es en la presión que usted nota cuando su carácter está sólido o fuerte leí en un cartelito y se lo conté mil veces acá que dice los mares calmos no forman marineros diestros es porque es bueno aprender me acuerdo cuando estaba haciendo el curso para ser piloto un día salgo con el instructor a dar unas vueltas en el avión él se sienta al lado y me dice listo vaya y cuando le digo está medio ventoso medio feo ¿qué quiere hermano quedamos o vamos? no vamos le digo y salimos y eso parecía una pachanga como bailaba despegamos así era había que pelear para tenerlo el avión derecho y me dice está bastante turbulento me dice el instructor ya sabía que me iba a decir que nos quedemos nomás y venimos otro día así que vamos a hacer muchos aterrizajes me dijo para que sabés lo que era apuntarle a la pista con esa con ese movimiento y con esas cosas y él se reía y me dijo si usted aprende un día como hoy todo lo demás le va a salir fácil cuando se mueva y y entendí que así es en la vida en el ministerio y en todo el tema es que cuando uno no tiene carácter firme las presiones te aterran te angustian te desaniman te deprimen pero cuando el carácter se te formó sólidamente las presiones te desafían y sentís que podés hacer más y seguir más allá hay veces que son tantas que te estás aflojando es porque Dios te está formando ¿se entiende o no? ¿y cómo tiene que ser el carácter entonces? ¿cómo debería ser? nuestro carácter tiene que ser el de Cristo si me deja voy a enseñarle lo que el Señor me enseñó sobre el carácter ¿lo quiere? algunos creen que la están pasando mal porque están bajo presión diciendo Señor ¿cuándo vas a hacer el día en que me vas a dar la quietud por todas partes? ese día ya vas a estar en el cielo porque acá en la tierra tendréis aflicción pero te estás desarrollando te estás formando cuando alguien tiene carácter sólido no le asustan los problemas otro ejemplo con alguien de la iglesia hace algunos años estábamos revisando un campo estuvimos tomando mate estábamos sentados con el pastor que era mi pastor y con otros ahí y me dice vamos a buscar leña vamos pero estoy descalzo y yo también me dice vamos y empiezo a ir y se empezó a poner piedritas palitos y espinitas y el vago se mandó como venía nomás y yo lo quise seguir igual tres pasos al cuarto y va y él se reía y se fue trajo la leña una sonrisa burlona era cristiano pero igual disfrutaba y entonces él corría y venía así y me gozaba y yo trataba de volver al campamento como estaba tiempo años después el señor me hizo entender y me dice así es la vida de algunos en el mismo campo con las mismas piedras con los mismos estorbos disfrutan porque sienten que tienen su carácter afirmado y otros apenas avanzan cuando va a terminar eso ruegan que el señor le dé una zapatilla espiritual que alguien le cubra que venga mi líder que venga mi pastor como era el carácter de Cristo el carácter de Cristo estaba formado por lo que había en su corazón el amor de Dios estaba lleno de misericordia lleno de amor y lleno de paz el carácter de Cristo era un carácter apoyado en Dios y su corazón estaba lleno de misericordia nunca de odio ni de enojo era un corazón que se estaba preparando para ser fuerte lleno de amor y lleno de paz al punto que mientras los discípulos estaban espantados en la tormenta el que hacía dormía en la tormenta eso es carácter si usted tiene un conflicto y le quitó el sueño le falta el carácter de Cristo hay que aprender a dormir como como bebé en las en las tempestades ahora como se edifica un carácter sólido como se edifica un carácter en Dios sabe como se edifica por medio de la obediencia dice la Biblia en Hebreos 5 versículo 7 si los chicos alcanzan no le pasé los textos escuche y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo escuche por lo que padeció aprendió obediencia Cristo aprendió obediencia pero si Él es perfecto en todo pero toda la eternidad fue Dios fue la primera vez que le tocó ser obediente enfrentar algo que Él no quería y tener que obedecer por lo que padeció aprendió obediencia que significa que produce ser una persona obediente la obediencia produce fruto en nosotros porque dice por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a Él Cristo fue Dios perfecto pero padeciendo aprendió obediencia y fue perfeccionado la obediencia te perfecciona te edifica te hace sólido y te sirve para vos y para otros porque dice por lo que pareció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado fue autor de eterna salvación 10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec alguien que puede ayudar a otros porque aprendió obediencia la obediencia forma carácter hay dos maneras de aprender obediencia o hay dos tipos de obediencia la obediencia de esclavo es una obediencia impuesta por alguien para satisfacer sus propios deseos egoístas pero la obediencia cristiana la obediencia en Dios es una obediencia doulos es la palabra griega que se traduce esclavo no la original esclavo sino otra clase de esclavo en la antigüedad había esclavitud y entre los israelitas había israelitas que eran muy buenos israelitas muy buenas personas y trataban bien a sus esclavos y a pesar de que no le tenían que pagar cargas sociales ni obra social ni nada los atendían bien les reconocían les daban lugares les escuchaban les ayudaban a cumplir ciertos sueños en una palabra y entonces el hombre en su bondad le decía sabes que hijo no es común que la gente haga esto pero desde hoy te doy la libertad anda donde quieras y hace lo que quieras y el esclavo de ese tiempo que le decían eso muchas veces elegía y decía yo quiero seguir siendo esclavo en esta casa no me quiero ir y entonces le hacían una marquita en la oreja una perforación en la oreja ellos son los iniciadores de los expansores de oreja y eso que usan y entonces la gente sabía cuando entraba y había esclavos y estaba ese esclavo y le veían la oreja lo honraban de una manera distinta ese es esclavo por amor no es esclavo por obligación entonces la obediencia del esclavo es una obediencia a latigazos que te impone alguien que está buscando algo para su propio provecho sea el diablo sea el mundo sea una persona en cambio en cambio el tolos obedece por amor no por esclavo hay gente que cree que Dios es como un esclavista sabe que nuestro carácter crece en las pruebas la palabra dice que la prueba produce paciencia la paciencia produce carácter la biblia dice que esta tribulación momentánea producen ustedes un peso de gloria cada vez más excelente o sea Dios hace crecer tu carácter si sos sabio en las pruebas pero el carácter se edifica con la obediencia no con las pruebas si usted obedece poco va a necesitar muchas tormentas para ser formado si usted no está acostumbrado a la obediencia Dios va a tener que ayudarlo a formarse por medio de las situaciones conflictivas y los problemas hay gente que parece que busca problemas sale de una y cae en otra muerde un perro lo muerde un perro sale corriendo se tropieza lo lleva en la ambulancia choca la ambulancia dice que le pasa a este es que va una tras de otra cuando Dios quiere formar tu carácter y no encuentra obediencia que la esté edificando va a utilizar los conflictos si usted obedece poco va a necesitar muchas tormentas para ser formado el carácter verdadero se edifica y se forma pero se manifiesta bajo presión a ver si llegó hasta aquí el carácter se forma por las luchas y los conflictos si o no pero usted lo puede edificar con con obediencia con obediencia se edifica y se forma en las luchas cuanto más obedientes menos luchas va a necesitar el Señor y menos conflictos menos guerras para poder desarrollarte ahora como sé si mi carácter está sólido en Dios lo manifiesta la presión cuando estoy bajo presión si mi carácter se desmorona y termino explotando es porque me faltaba formación o me faltaba aprender a enfrentar pruebas o me faltaba aprender obediencia cuando uno está por ejemplo en medio de una gran injusticia mantener la identidad de cristiano cuando te están haciendo una persecución por ser cristiano el seguir levantando la cabeza y decir perfecto echame si querés mandame a otra área poneme a limpiar los baños en vez de ayudarte en la gerencia porque soy cristiano pero sigo siendo cristiano porque mi carácter se manifiesta estoy bajo presión pero eso no cambia que yo siga siendo cristiano cuando la estás pasando mal y el diablo siempre viene como dice David en el salmo que viene y te dice donde está tu Dios ese mensaje te lo manda el infierno para probar para hacerte para tentarte aflojar y a bajar los brazos como puede ser que esté sin comida como puede ser que todavía me pase esto porque me agarró el COVID porque tal cosa que tremendo cuando Dios encuentra personas que mantienen su identidad aún en medio de la presión la estoy pasando mal pero ese no es mi destino esta es una tormenta un desierto pero yo sé en quien he creído yo sé quien me sostiene yo sé donde estoy parado y entonces mientras los demás lloran y patalean y se mueren de espanto en la prueba yo me mantengo sosteniéndome en la tormenta y duermo como el Señor si hace falta porque sé que mi final siempre es ser el vencedor siempre está de mi lado la balanza siempre voy a terminar en victoria porque terminé confiando en Él Jesús Jesús nos muestra la sólidez de su carácter el carácter sólido no es inseguro y ya aquí le hablo a líderes porque servir a Dios significa tomar la cruz y seguirle si o no Jesús tenía carácter por ejemplo para en su momento de mayor angustia dejarse ayudar y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús hay gente que dice lo hago solo y no me dejo ayudar porque son inseguros pero el carácter sólido hace que aunque estés en la peor presión no vas a tener problemas de dejar de ayudar me dice amén el carácter cristiano sabe perdonar en medio de la crisis dice llevaban con Él a otros dos malhechores fueron al monte lo crucificaron allí y Jesús decía cuando lo crucificaban versículo 34 Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron mis vestidos y toda la historia que usted conoce sabe aquel que tiene el carácter formado no espera que deje de dolerle la herida para perdonar al otro sabe perdonar en el momento mismo en que lo está haciendo Dios me probó a ver si era capaz de perdonar en los momentos más complicados y entonces alguien está diciendo barbaridades de mí de esto y de aquello y Dios me dice ¿y qué pasa ahí? y yo lo escucho solamente y Dios me dice ¿qué haces? Señor perdónalo Dios mío perdónalo no sabe lo que está haciendo y ¿sabe qué? eso le genera un amor especial por esa persona que lo está haciendo me pasó de estar en una reunión donde alguno me está dando parece que quiere demoler todo lo que estamos haciendo y yo no es que me nace de adentro así como que me aparece la aureola arriba y digo oh perdónalo sino que por dentro digo señor ¿por qué no no lo llevas y le explicas a uno o te lo mando si querés pero en esa lucha uno se planta y dice señor perdónalo perdónalo señor y es tan de Dios ese momento les digo que el perdón que se hace en el momento de máximo de máximo este dolor de máximo incomodidad de máximo daño que te está haciendo perdonar en ese instante genera un poder sobrenatural que te afecta varias veces me hicieron denuncias una fue muy brava y alguien estoy entrando a un café con mi esposa y por ahí alguien me saluda y en la mesa había estado el que me hizo la denuncia yo no me di cuenta me saludó el que ¿cómo estás? y le di un abrazo y me presentó y les di un abrazo a todos los otros había uno que quedó así cuando lo abracé y yo sé que hay bendición en eso y que hay transformación en eso Jesús no esperó que le pase y se cicatrice el agujerito del clavo para perdonarlos otra es bendecir aunque estés en medio de un ataque o una crisis bendecir a otros no dejes de ser sierva de Dios o siervo de Dios él estaba enfrentando la muerte y le estaban cargando el pecado de todos sobre él su agonía espiritual era terrible y su sufrimiento físico terrible y entonces uno de los malichores que estaban colgados le injuriaba diciendo si eres el cruz sálvate a ti mismo y sácanos a nosotros respondiendo el otro le dijo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros padecemos porque lo merecemos etcétera etcétera y le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino deja de molestar apenas me banco solo me estoy muriendo esto duele no puedo ni respirar y querer que te predique el evangelio y ahí casi sin aliento le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿sabes? yo he visto personas que estando en terapia intensiva todos están con cara de que me voy o me quedo le están predicando a los de al lado a la enfermera a los médicos o donde sea cuando tu carácter está sólido y firme estar en una situación complicada o angustiante no te corta el río de ayudar a los demás y de seguir siendo un sacerdote ser un ministro de Dios en lo que estás haciendo podés estar pasando la peor crisis y vas a seguir siendo bendición a otro y te sea como sea lo que hagas la mano de Dios está y te gozas con alguien dígame un amén por esto aleluya sabes que tener el carácter de Cristo te hace trascendente trascendente significa que lo que vos haces no es sólo para mientras te están viendo es más ni siquiera para mientras estés en la tierra dice cuando el centurón vio lo que había acontecido Jesús acaba de expirar dice que el centurón dio la gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo saben quiero avisarle que los que tienen el carácter de Cristo y sirven al Señor con ese carácter cuando no estén más en esta tierra van a seguir sirviendo ministrando y activando las personas lo que lo tuyo lo que hiciste lo que dejaste sigue fortaleciendo bendiciendo y transformando vidas porque lo de Dios es eterno y cuando Él te afirma eso va a seguir así que el tema es cómo hago para vivir eso existen dos formas para fortalecer el carácter primero activamos el poder de Dios cuando tenemos el corazón correcto el corazón quebrantado el Señor habita y se mueve con los que tienen corazón quebrantado y llega a decir alguna vez Señor no me gusta andar de lío en lío de conflicto en conflicto de problema en problemas me gustaría tener un poco más de pasividad y el Señor me dijo mientras más dócil seas y vos quebrantes tu corazón por amor no voy a necesitar quebrantarte por presión aquellos que se encierran delante de Dios y le dicen Señor aquí estoy no importa lo que sea te necesito tengo todo pero sigo clamando como cuando no tenía nada Señor estoy sano pero sigo clamando en dependencia como cuando me estaba muriendo Señor no me falta nada y me estás abriendo todas las puertas pero sigo colgado de ti como si estuvieras todo cerrado y estaría en un desierto porque quiero voluntariamente mantener mi corazón quebrantado la palabra dice que él habita con el quebrantado de corazón la Biblia dice que muchas veces cuando él quiso hablar a alguien y no recibía la bendición tuvo que quebrantarlo para poder hablarle donde estaba y se comió un mal momento que podría haberse evitado si tenía el corazón correcto de la misma manera la palabra dice que el carácter se edifica por obediencia y se forma y se fortalece también en los conflictos y como dije al principio cuanto más obediencia tengas menos conflicto vas a tener que enfrentar para formar tu carácter mientras menos obediencia tengas vas a necesitar más tormentas para poder afirmarte y fortalecerte anímese a obedecer a Dios cuando tenga que perdonar cuando tenga que bendecir no deje de ser factor de bendición cuando está en problemas es horrible ver a esos cristianos que cuando la cosa le está complicada y lo quieren echar del trabajo y no pudo pagar una cuenta se convierte en alguien agrio que le está pegando a brojos negativos a todos los cristianos que hablan con ellos sin embargo he visto gente que aunque sienta que todo lo está aplastando sale perfume de Cristo de él porque su carácter es sólido y ese es el primero que el Señor lo levanta y le dice esto va a generar en vos un peso de gloria cada vez mayor cada vez más fuerte cada vez más poderoso quiero activar una bendición de su carácter cada vez que hablamos de formación de carácter le digo ajustense los cinturones porque van a tener que enfrentar toda clase de guerras van a haber algunos conflictos como cualquier humano pero formar tu carácter por obediencia eso es lo más excelente y poderoso que te puede pasar te invito a que te pongas de pie ahí está sabes una cosa cada desobediencia tuya significa que vas a necesitar una tormenta cada vez que apretaste los dientes y dijiste Señor no es lo que quiero no es lo que más me gusta pero voy a caminar de acuerdo a tu palabra tu carácter se hace fuerte sin ninguna tormenta cada vez que tu corazón se llena de lo que Dios tenía su misericordia su paz vas a ser capaz de dormir en medio de la peor tormenta gracias Señor gracias Jesús enseñame Dios mío a vivir con un corazón quebrantado sin necesidad de ser garroteado enseñame a edificar mi carácter sin que tenga que meterme en toda clase de tormentas Señor soy tu hijo y quiero aprender y quiero ser formado y quiero llegar a esos niveles Dios mío cierre sus ojos un momento delante del Señor y por dos minutos piense revísese examínese no será que cuando nos va todo bien nuestra pasión se enfría un poquito nuestro servicio se vuelve como más mecánico hay personas que dicen yo necesito estar mal para servir y prenderme fuego con Dios Dios dice hijo no te hace falta aprende a ser dependiente y obediente y tu carácter se volverá poderoso y el día que tengas que enfrentar una tormenta tu carácter ya estará formado y no te molestará cuando alguien tiene el carácter formado por la obediencia y tiene su corazón quebrantado por la propia decisión de ablandarse y depender de Dios Dios le dice cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti cuando pases por los ríos cuando pases por las aguas no te inundarán yo estoy contigo para sostenerte y guardarte el diablo te va a gritar muchas veces que sos el único que está sufriendo eso que vos estás pasando y Dios dice muchos de los cristianos sonrientes que vienen a animarte están pasando cosas peores que tú pero tienen paz y disfrutan su día aún en medio de esa tormenta a veces miro hacia atrás en mis años de conocer a Dios en mis años de servirle y trato de descubrir los momentos feos de los años anteriores y a pesar de que sé que viví muchas cosas no encuentro ningún recuerdo doloroso hasta los momentos de crisis o de conflictos tienen perfume del amor de Dios sosteniéndome hasta los momentos complejos que pasé tienen perfume de haber sido disfrutados y no me di cuenta en ese momento tal vez cuánto me estaba sosteniendo Él hija no tengas temor el plan de Dios es darte la victoria hijo no va a ser para siempre la frustración Dios te levanta y te posiciona en un nuevo nivel y Cristo por lo que padeció aprendió obediencia y fue autor de eterna salvación para los que le obedecen y Dios lo constituyó sacerdote para bendecir a todas las familias de la tierra de todos los tiempos eternidad de Dios yo quiero que Dios te toque hoy y te haga fuerte que lindo que es ser fortalecido sin tener que pasar un problema y que lindo que es ser fuerte cuando enfrentas un problema que lindo es estar fuerte con Él cuando pasas un problema la vida se vuelve más libre los que no son formados caminan como los que nunca se sacan los zapatos y un día tienen que caminar en donde hay espinas y piedritas pero los que son formados por Dios correrán y no se cansarán ahí está ahí está ahí está Dios está soltando una fortaleza interna como nunca antes la viste recibe esa fuerza recibe esa fuerza aquí hay alguien que le dijo al Señor hoy en dos momentos del día no doy más y Dios dice aquí viene tu fuerza aquí viene tu fuerza el diablo te instó a ofenderte con Dios y Dios te dice mejor que agrandarte y enorgullecerte independizarte de Dios quebranta tu corazón y aprende obediencia porque eso te hará fuerte no te quejes contale a Dios tu problema y déjalo que te haga fuerte Dios está soltando un río de gozo aunque estés en problemas aunque algo te haya decepcionado o desilusionado y usted está trayendo fuerza y gozo en este momento sigue adelante y no baje los brazos porque yo estoy contigo Señor me gustaría que cuando mi barco se mueva para todos lados yo pueda Señor recostarme en la tormenta y no pensas en que es peligroso lo que te está pasando no prefiero pensar que el dijo no te dejaré ni te desampararé con el yo estaré en la angustia lo levantaré lo glorificaré tu conflicto va a terminar en gloria de Dios en tu vida aunque te sientas hundido Dios te dice no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho Señor no puedo Señor intenté y no pude quise avanzar en esa materia o en esa carrera y no pude quise Señor sostener el negocio y siento que se me viene abajo y Él te dice en Jehová haremos proezas Él dice porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo serán hechas maravillas que nunca han sido vistas porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo prefiero poner mi corazón en tus promesas y dormir en el barco aunque se esté sacudiendo Señor hoy tomo la decisión de edificar mi carácter cristiano por medio de la obediencia y cuando vengan pruebas también fortalecerán mi corazón pero ya estaré fuerte y no me quemarán y la llama arderá en mí Señor hoy tomo la decisión de no vivir con un corazón altivo sino con un corazón humillado delante de ti hazlo ahí está ahí está y ahora empieza a disfrutar el milagro de ser fuerte el río de Dios viene como un sprite sobre ti fuerza 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 aleluya el cambio de actitud se manifiesta en nuestro cuerpo físico me gustaría que usted desarrolle un acto profético usted le cree a Dios entonces a los vencedores se les levantan las manos levante una y dígale a Dios gracias Señor porque me hiciste más que vencedor gracias Señor porque me hiciste más que vencedor gracias Señor porque me hiciste más que vencedor y a todos los que están peleando algunos conflictos hagamos un acto profético también baje un momento sus manos déjela colgando al lado de su cuerpo y manifieste lo que la carne siente sin fe agachando su cabeza como que está así bajón solo un momento diga Señor yo me fortalezco en mí porque la palabra dice que es Él el que levanta mi cabeza y comienza a levantar su cabeza mirando a Dios y empieza a sentir como su alma se fortalece y manifiestelo en sus brazos que se fortalecen y lentamente cambie la postura de brazos caídos al costado y empiece a subirlos más alto y luego más alto y luego más alto y luego más alto hasta que usted sepa que no importa lo que estés viviendo cuando te paras en esa actitud de fe nada ni nadie te pueden tirar abajo nunca te vas a quedar sin fuerzas nunca vas a sentir que se terminó todo sino siempre vas a saber que estás expectante de ver el siguiente milagro de Dios la siguiente bendición del cielo la siguiente paliza que le va a dar al diablo y la victoria que Dios te dio cántele a Dios pero dígale primero con su boca soy más que vencedor nadie me tira abajo yo dependo de él declare prepare prepare su corazón con su boca dígale Señor voy a crecer en mi carácter porque seré obediente voy a crecer en tu presencia porque yo personalmente doblegaré mi corazón delante de ti para que no necesites quebrantarlo con problemas Señor aquí me tienes dócil en fe confiado listo para vencer todos los días de mi vida en el nombre de Jesucristo ahora sopla 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 sobre ellos Señor empiece a sentir una fortaleza inexplicable aquellos que sonreían con la cara pero su alma tenía cara de triste reciba ahora la fuerza para que sea tu alma la que sonríe tu alma sonríe tu corazón sonríe tu espíritu sonríe porque sabe quien ha creído es acá dentro oh si Señor su gloria sobre mí sanando las heridas levantando al caído bendición su gloria está aquí oh si Señor esa cariño está cayendo su gloria sobre mí sanando bendición bendición alba mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es el que perdona todas tus iniquidades él es el que rescata del hoyo tu vida su gloria sobre mí el que te corona de favores y misericordias él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila su gloria está aquí peleará contra ti pero no te vencerá porque yo estoy contigo para guardarte dice el Señor su gloria sobre mí reciba fuerza de Dios y gozo de Dios porque el gozo del Señor es nuestra fuerza así que es importante que usted abra su corazón para que pueda oír al Espíritu y recibir esa revelación mientras yo le estoy compartiendo la palabra un anticipo de esta palabra yo la entregué el domingo diluida diluida como para cristianos para que entiendan el rema de la diferencia entre las cosas que son de Dios y lo que es Dios entonces hoy si le quiero hablar al liderazgo a los maduros y a los que sirven a Dios siempre repito lo que dice este pastor de Cúcuta Satirio dos Santos y a los niños hay que darles leche espiritual a los mayores hay que darle alimento sólido a los más crecidos hay que darles con todo hay que darle con todo entonces reciba esta palabra a la verdad la mesa es mucha y los obreros pocos pero hay mucha gente sirviendo a Dios está lleno de gente sirviendo a Dios por todas partes hay de todos los colores de todos los tamaños de todos los estilos pero sabe lo que me inquieta que al final de la historia posiblemente no sea el mismo final para todos porque la Biblia habla en Mateo 7 de un final triste y en Mateo 25 habla de un buen final de aquel que sirve a Dios cuando pase a rendir cuentas estoy hablando a siervos y siervas de Dios inclusive algunos conectados Mateo 7 21 dice no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios sólo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo vendrá el día en que muchos me van a decir tú eres nuestro Señor nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios además hicimos muchos milagros en tu nombre entonces les diré claramente nunca los conocí apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal uy que feo que fuerte en cambio en el mismo evangelio unos versículos más adelante Jesús hablando de personas a quienes el Señor les encargó algo habían sido fieles y entonces dice el final de la historia de ese siervo y su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor que cosa tan extraña siervos que van a recibir un abrazo de Dios diciendo buen siervo y fiel y otros que les van a decir no te conozco apartate de mí no vas a entrar y ah bueno pero es que este hizo milagro y el otro no justamente los que profetizaban ahí y que echaron fuera demonios y que sanaban enfermos y hacían milagros había algunos que no entraron ¿cuál es la medida de Dios para entender quién está haciendo un trabajo que Dios aplaude y dice y dice ese es un buen siervo él es una él es un siervo fiel ella es una sierva fiel la marca que separa la diferencia de este y del otro está en Juan 15 cuando dice el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto pero si uno de ustedes se separa de mí no podrá hacer nada bueno pero yo igual sigo haciendo milagros yo la verdad que ni oro pero sigo orando por la gente y se siguen sanando me invitan a las iglesias y la gente me conoce me ponen los carteles me dan lindas ofrendas y me invitan por todas partes viajo por el mundo ojo que si estás desconectado aunque hagas todo eso Dios te puede decir nunca te conocí porque la marca es que el buen siervo está conectado a Dios siempre eso significa que el que va a ser un buen siervo es el que está unido a la vida así que uno solamente puede servir conectado con Dios por el Espíritu Santo ahora eso significa que mi relación mi conexión con Dios debe ser directa aunque tenga que vivir liturgias terrenales necesitamos necesitamos entender que una religión que enseña la verdad de Dios puede ser una religión de Dios pero nunca la religión es Dios yo enseñé el domingo que hay personas que se van al infierno porque las religiones le engañaron que si están en la religión están en el cielo y no es así porque la religión es religión y Dios es Dios si es una religión que enseña lo correcto probablemente sea una buena escalera para llegar a la puerta de Dios y él es la puerta del reino de Dios el que abre la puerta y entra no dice el que el que pasa por esta puerta entrará y saldrá y hallará todo lo que necesita cuando una persona se queda en la religión antes de conocer a Jesús y no va más allá porque la religión le dice que con eso alcanza lo está engañando y lo está llevando al infierno ahora cuando una religión está diciéndole te acerco hasta la puerta pero la decisión es tuya de caminar con Dios entonces esa religión es correcta la Biblia dice que cuando Dios estableció la religión hebrea y le enseñó a Moisés y después les enseñó les dejó las leyes los preceptos los mandamientos era una religión pero que tenía que darle entrada a Dios después la Biblia dice que la religión fue como una niñera como un hallo como un tutor que sostiene una plantita le iba guiando al principio entonces eso culminó cuando vino Jesús pero hubo un grupo que decidió quedarse en la religión y se quedó en la escalera y se empezó a hundir porque no pudo encontrar el objetivo de la religión se acuerdan que el domingo les hablé de Nicodemo Nicodemo un principal religioso le dijo mira está todo muy bueno estás entre los mejores todo lo que vos quieras sos un encombrado maestro reconocido y famoso pero si no nacés de nuevo si no pasás la puerta si no te encontrás con Dios todo eso fue mal ¿me sigue o no? ahora eso que tiene que ver conmigo pastor yo no soy hebreo ni ni niego al Mesías ni nada de eso no lo que pasa es que para desarrollar la vida cristiana en armonía nosotros establecemos o copiamos reglas de la iglesia primitiva otras agregamos y actualizamos y entonces vivimos lo que para nosotros sería la religión evangélica que tenemos cultos que cantamos coros que tenemos aquello que tenemos lo otro ah pero nosotros somos pentecostales y hay otros que son más tranquilos están los bautistas si enseñan todos que hay que pasar la puerta y encontrarse con Jesús perfecto entonces Dios nos guió a ordenarnos y a establecer una una manera coordinada para ir desarrollando lo que Dios nos quiere dar por eso existen ciertas indicaciones marcas reglamentos que nos ayudan a acercarnos con las personas a Dios ¿entienden lo que voy? entonces la religión es como esa escalera que te lleva ahora en el servicio esto ya lo hablé el domingo lo que estoy por hablar es lo nuevo ahora en el servicio también hay riesgos en esa dirección muchos riesgos porque si escucha los dos textos que leí hablé de personas que servían y hacían milagros y que fueron descalificados y otros que Dios les dijo buen siervo fiel ¿va conmigo en esto? así que entienda que cuando alguien sirve a la estructura a la liturgia y está enfocado en lo que se ve nunca sirve a Dios satisfecho siempre siente que le falta algo porque el servicio tenemos que hacerlo aquel a quien estamos conectados o sea que alguien que está conectado con Dios si se siente satisfecho ahora hablando del servicio una mujer que estaba a punto de ser preparada para servir a Dios y su única preparación espiritual fue estar sentada en el pozo de Jacob escuchándolo a Jesús le dijo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que bebe del agua que yo le daré quedará satisfecho no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna ese salte para vida eterna nos habla de ministerio de salpicar a otros de bendecir a otros entonces la visión que Dios tiene del servicio es de alguien que está conectado con el cielo y le brotan ríos de agua y entonces se acerca a las personas se le ministra esa agua para salvación le ministra de ese río para que se consagre le ministra de ese río para motivarlo a servir como él ese río de Dios es el que lo está empujando en cambio el que no está conectado a Dios lo único que puede es decirle cuáles son las reglas mira acá tenés que hacer el ABC y después tenés que hacer el nivel 1 y abrir una casa de paz y después hacer nivel 2 vos tenés que abrir una célula y entonces vas a ser mi discípulo wow eso es todo lo que Dios tiene para mí no, no esa es la escalera esa es la estructura es una estructura de Dios guiada por Dios pero que no es la conexión a Dios ayuda a las personas a que se conecten con Dios para que cada persona que esté enseñando tenga ríos de vida que ayuden a otros y esas personas que reciban sean empapadas de los ríos de vida hasta que ellos mismos se conecten y brote desde su interior río de agua viva si no estamos secos y la religión seca cansa la religión seca genera peleas la religión seca desmoraliza a las personas y dejan el reino de Dios porque se sienten defraudados porque ellos tenían más expectativas y a veces el error no fue de ellos porque lo que les defraudó fue una religiosidad seca porque el que les estaba enseñando o el lugar donde estaban o el discipulado al que iban estaba seco y no estaban recibiendo el río de Dios que Dios tenía que darle le dije que era fuerte así que tenemos que aprender a no vivir enfocados o atrapados en la estructura porque Dios dice no mires lo que se ve ah este llega tarde ah aquel si viene a los cultos aquel está en la planilla todos los días este no falta nunca y este eso es lo que se ve no mirando lo que se ve porque lo que se ve pero perece sino lo que no se ve porque eso es lo que permanece eternamente así que tenemos que usar la herramienta de la religión tenemos que usar el orden de la liturgia para ayudar a las personas pero siempre vivir servir liderar formar personas conectados con Dios y con ríos de agua del Espíritu Santo fluyendo de nosotros no te olvides que nunca la religión te satisface y nunca servir a la religión te va a ser pleno ni te va a ser eficaz ahora acá tengo anotado lo que compartí el domingo sobre la diferencia entre lo que es Dios y la religión pero ustedes ya lo saben la religión no te ama Dios te ama la religión no te dice que te va a cuidar y si Dios si dice no te dejaré la religión no te defiende pero Dios es tu escudo la religión no te hace libre pero Jesús hace libre a los cautivos ¿se acuerdan de eso? ¿no es cierto? así que esa en el servicio la estructura de de orden o de organización nos ayudan para que las personas cuando quieren oír a Dios sepan donde encontrar cuando quieren cuando alguien cristiano quiere juntarse con el cuerpo de Cristo porque ama al Señor sabe que hay una hora en que vamos a estar todos aquí adorando y dice yo me vengo a meter entre la gente de Dios porque quiero estar unido al cuerpo de Cristo y traes a una persona nueva y siente la presencia de Dios que Dios suelta cuando hay dos o más reunidos en mi nombre y cuando Dios está haciendo esto el río de Dios fluye me va siguiendo o no me va siguiendo ahora el problema es que es muy fácil desconectarse de Dios cuando uno pierde un poco el fuego cuando el fuego del altar mengua o se hace más pequeño y entonces lo que tenemos más a mano es la religión hay personas que miden su vida y dicen bueno pero yo voy a todos los cultos tengo mi Biblia y voy a hasta hoy al discipulado y hasta doy células también así que estoy bien con Dios y Dios le dice no te conozco si vos te morías ahora perdiste conmigo vos ni te conozco vos no sé dónde estás no estás conectado conmigo separados de mí no podés hacer nada hola ahora es importante no confundir lo que es trabajar ordenados o sea con la estructura litúrgica que lo que es estar o sea trabajar con la estructura litúrgica conectados con Dios vengo al ABC y hago el ABC porque estoy loco por Dios y después voy a abrir una casa de paz porque algo me quema por dentro y voy a enseñar a mis familiares porque tengo ríos que están saliendo y los quiero volcar sobre alguien entonces estás haciendo cosas que tienen que ver con la estructura pero estás fluyendo en los ríos de Dios y no desconectados hola ¿por qué dice la palabra liturgia? la palabra original liturgia significa orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones ah pero nosotros no somos una religión no somos personas que somos hijos somos una familia en Dios pero para desarrollar la actividad tenemos reglas y el mundo la llama religión pero esta es una escalera que te lleva a Dios porque estamos diciéndole a la gente que se encuentre con Dios así que como enseñé el domingo cantar un coro es liturgia todas las religiones cantan pero adoradores solamente los hijos saben adorar y lo que tiene el Espíritu Santo leer la Biblia hasta los ateos leer la Biblia se ufanan de haberla leído completa pero aquellos que abrieron su corazón para recibir la verdad de Dios como un niño y se preparan y leen en quietud esperando aprender esperando ser corregido esperando descubrir a Dios esperando obedecerlo a Él esos reciben el maná que viene del cielo no de una hoja de papel no de una prédica que alguien vio sino que vino del cielo a través de que escuchó un mensaje en la radio o que estuvo en un culto o que estuvo leyendo su Biblia Dios lo enriqueció porque se conectó con la fuente lo que yo le estoy enseñando si usted no se conecta con la fuente lo va a recibir su cerebro lo puede anotar y hasta lo puede enseñar pero no le va a servir pero si usted está recibiendo algo que Dios me mostró del cielo y usted está en una actitud de recibir en Dios el río de Dios va a bajar del trono directo a usted y usted va a decir wow me parece que yo estaba medio religioso en esto y tengo que cambiar en esto otro porque es la conexión con Dios lees la Biblia y Dios te da la revelación adora y cantas una canción tal vez todos están cantando dormidos pero vos estás conectado con el cielo y Dios dice hay uno que me está adorando y los ángeles dicen no son como 1500 no no hay uno que me está adorando porque está conectado conmigo me va siguiendo no aleluya así que cuando le sirvo a Dios tengo que discernir todo lo que es de Dios y todo lo que es Dios hay cosas que no son de Dios y que no las tengo ni que tocar hay cosas que son de Dios y son las que me ayudan me guían me acompañan me ordenan la Biblia dice que cuando el cuerpo de Cristo está por crecer dice se desarrolla bien coordinado en armonía eso son estructuras para llevar todo adelante estructura que dice entonces por todas se unen por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro somos diferentes pero estamos coordinados desde el cielo me va siguiendo así que tengo que discernir cuando sirvo a Dios conectado a Dios y cuando solo sirvo a la religión cuando estoy dando una casa de paz puedo haber leído más o menos hace ver que era lo que me dieron para decir ah bueno así más o menos lo tengo hola vengo a darte una capa ah bueno si sientan lo doy escuchan y este que le pareció muy lindo gracias hasta luego se fueron sirvió a la religión pero alguien que dice señor yo quiero ríos de agua para esa gente que voy a enseñar yo quiero que algo fluya Dios mío no es mi papel sos vos y entonces voy a poder entregar cuando estás en una plataforma sirviendo a Dios ah no yo esta la sé que tengo que hacer yo hoy liberación no importa le pego unos gritos a los demonios y me quedo tranquilo y los demonios van a salir pero que no te pase que un día un día Dios te diga no podés entrar señor yo echaba demonios en tu nombre nunca te conectaste conmigo cuando estás haciendo un llamado bueno a ver todo el que vino por primera vez levante la mano muy bien usted que levantó la mano póngase de pie y ahora venga porque usted necesita que acertar a Cristo no se siente venga para acá adelante y la gente pasa avergonzada asustada y molesta para que viene acá y ahora repita conmigo si repito si no fluyó agua y ellos pasaron sin convicción entonces hicimos religión servimos a la liturgia y nos servimos al cielo en cambio en cambio si a mí me toca el llamado mañana o esta semana o estoy preparado para el día que me toque sea uno en el colectivo cuando voy a algún lado o sea un compañero de trabajo o sea en una plataforma en un estadio Espíritu Santo si no estás vos no puedo hacer nada señor quiero que vos lo hagas señor gracias porque se cumplió el horario del culto gracias porque ya levantaron la ofrenda y ya ya adoraron y tu presencia bajó aquí pero ahora me toca a mí y no voy a hacer algo litúrgico si yo me paro aquí y no fluye Dios me paré de más y estoy molestando en vez de estar serviendo a Dios y desatando lo que tengo que desatar y cuando oro por milagros ah bueno si se sanan es porque Dios estuvo no necesariamente porque si usted tiene un don que activa milagros usted puede sanar enfermos sin estar conectado con Dios porque el don es irrevocable es usted puede seguir sanando enfermos aunque esté haciendo macanas por ahí y dañando personas y mandando gente al infierno por su testimonio pero usted puede orar por un enfermo y hacerle creer a la gente que está todo bien con Dios cada vez que sirva a Dios en una casa de paz en una célula enseñando una BC o predicando a alguien cara a cara o parado delante de una multitud es necesario que nos movamos conectados con el cielo que alguien diga mmm ministremos Dios no liturgia líderes obreros pastores ministremos Dios no liturgia cuando estoy por enseñar o aconsejar a alguien me enfoco en que Dios obre y que el río de Dios trabaje en esa persona y le enseño a esa persona a conectarse con el cielo le ministro Dios no liturgia bueno mira vos para estar bien tenés que venir a la BC y después tenés que venir a los cultos y este y vas a hacer después escuela de vida y vas a hacer ta 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 claro que debería hacerlo esa estructura está hecha para ayudarlo a él a encontrarse con Dios pero si no le hablaste de que en realidad lo que tiene que hacer es encontrarse con Dios estuviste ministrando religión y no Dios no enseñes este tenés que venir al culto no tenés que enseñar necesitas estar conectado al cuerpo de Cristo porque allí es donde Dios derrama bendición de vida eterna y vení con hambre para encontrarte con él eso es diferente de decirle che faltaste un culto o el culto tenés que venir eso dice la religión los religiosos me dicen amén los que practican religión cristiana pero llevan la gente a encontrarse con Dios me dice amén la le está costando uy señor venís al culto si pero ya vino la semana pasada no yo te invito al culto no para que cumplas yo te invito a que respires atmósfera del cielo y que adores para que te hagas fuerte que escuches palabras para que tu fe se haga fuerte que veas milagros para que tu ser se acostumbre a la atmósfera del cielo del cual sos ciudadano amados honestamente creo que es un problema serio y grave el liderazgo en la carne es serio se lastima demasiado se daña demasiado con razón que Santiago dice ojo no no se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación agua porque cuando uno ministra religión enseña solo la liturgia y se olvida que necesitamos ríos de agua viva y a Dios mismo operando uno puede volverse un sepulcro blanqueado buen aspecto llama la atención la gente lo mira y dice wow como me gustaría ser tan cristiano como ese pero por dentro hay cosas que están fuera el tema es que los que ejercen liderazgo en la liturgia en la religión desconectados de Dios ¿sabes que hacen? presionan a su gente y su gente no sirve a Dios con gozo sirve a Dios en presión porque quiere cumplir quiere cumplirle al líder quiere que no le reten quiere que no lo hagan a un lado y entonces se manipulan las personas en esa dirección cuando en el mundo espiritual un hombre lleno de los ríos de Dios que enseña sobre las cosas de Dios y guía su sola impartición motiva y la gente es feliz haciendo aquello que Dios lo llamó porque algo de adentro lo impulsa y es Dios quien lo llamó a hacer cuando los religiosos lideran Jesús habló de ellos y dijo en Mateo 23 así que todo lo que ellos les digan que tienen que guardar guárdenlo y háganlo pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen escucha lo que dice del líder religioso por favor el que tiene oído para ir oiga porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo las quieren mover cuando estamos formando discípulos y estamos guiando personas en liderazgo religioso la manera de ver si está bien o si no ve es ver si cumple o no viene a los cultos o no viene da a la celula o no si está dando celula todos los días a los cultos si viene a los cultos ah perfecto ese anda bien bien con la liturgia pero como está su conexión con el cielo como está con Dios si Dios lo viene a buscar y aparece el Señor en este momento le dirá buen siervo y fiel o lo iba a encontrar rezongando ufa el líder otra vez me pidió que haga esto y mañana quiere que le lleve tres al bautismo no he tenido tiempo ya no tengo tiempo ni para mi familia y tengo que ir para allá y para acá y está y viene y el Señor lo busca le dice viejo no estabas conectado porque servir a la liturgia cansa porque Dios al no estar conectado no tenés la fuerza que viene de él ni la motivación ni el ánimo ni las ganas saben que los religiosos van a la iglesia y dicen no yo voy a la iglesia cada dos o tres meses le digo Señor mira que cumplo con vos los religiosos van a cumplir los que sirven en la religión cumplen ah tengo que dar la célula porque esto me mandó Dios aquí voy Señor de nuevo no sé cuánto aguantaré pero aquí estoy y va sirviendo o dice no tengo que cumplir con la religión necesito cumplir con mi líder porque mi líder me dijo que si no no estoy hablando de no ser guiados por alguien que va animado y lleno de Dios delante tuyo estoy hablando de que cuando viene presión te estás gastando te estás aplastando te estás secando saben amados formen personas formen personas que amen servir a Dios y no cumplirle al líder o cumplirle a Dios formen personas que trabajen con gozo y no presionados cuando alguien está sirviendo en la llenura de Dios esas personas no se cansan no baja los brazos no dejan porque siempre Dios nos está sosteniendo pero el que hace el liderazgo solo a nivel religioso pierde mucha gente lo que pasa es que cuando alguien sirve a Dios en la religión y pierde el gozo se está quedando seco y cuando se queda seco pierde el gozo pierde la fuerza y está próximo a caer Juan 15 dice el que está conectado conmigo este lleva mucho fruto y va a poder hacer todas las cosas el que no está conmigo no puede hacer nada y sabe lo que dice el versículo siguiente el que no permanece en mí es desechado no te conozco y se seca como las ramas y se seca como las ramas que se recogen y se echan al fuego un liderazgo que no está hecho por alguien que solo quiere guiar al Espíritu Santo solo quiere hacer lo que el Espíritu Santo le manda aunque sea imperfecto aunque no tenga toda la instrucción aunque tenga un montón de errores pero dice Dios soy un vaso imperfecto pero por favor sé vos no yo y eso me da hambre a buscarte para estar con vos a buscarte para encontrarte y conocer cosas tuyas para enseñarle a estos bebés espirituales quiero estar contigo y abro la palabra y me la como diciendo Señor hablame cosa nueva cosa fresca revelame tu palabra porque quiero ir a llevar cosa fresca aquel que solamente trabaja seco los que vinieron sedientos se secan más todavía y después dice no tuve que tachar todo esto de la planilla porque este no quiere saber más nada de Dios estos servían a Dios miralo anda por allá no sale ni a la esquina le estuviste dando agua de ella estuviste regando ríos de Dios sobre ellos hermanos hoy vi un video mis hijos me lo propusieron me lo vimos ahí en la sobremesa donde Dios se enseña y dice el resumen es si estás agobiado cuando servís a Dios es porque estás llevando una carga o un yugo que yo no te puse porque el Señor dice el que está conectado con Dios sirve a Dios llamado por Dios motivado por Dios sabe así o no está acompañado respaldado por Dios está enfocado en lo que no se ve no en lo que se ve el que no sirve a Dios sino a la religión se enfoca en lo que se ve y siempre se cansa y siempre con poco ánimo dice el Señor acerca de él vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso pónganse mi yugo pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana amado si sentí es que te estás agobiando y secando estás llevando una carga que Dios no te puso conectate con el cielo y él te va a traer descanso tal vez sigas haciendo las mismas actividades con una fuerza que viene de él y con un gozo que te sostiene o tal vez Dios diga esto, esto y esto yo no te mandé a hacer nunca pero yo sé que te gusta sí pero no te mandé a hacer estás llevando una carga que no es o a veces otros llevan en esta predica hablaba de las clases de yugo que a veces llevamos pero hoy me quiero enfocar en lo que es servicio servicio ahora el que sirve a Dios conectado con Dios habla a las personas como habla Jesús sé que estás cargado sé que estás trabajado pero vení a Dios que Dios te va a traer descanso servile a Dios ponete el yugo de Dios y deja que te enseñe porque yo soy humilde Dios es humilde y tierno de corazón y vas a servir encontrando descanso para tu alma el servicio hecho en conexión con Dios guiado fortalecido y empujado por el Espíritu Santo te trae descanso al alma el que estás tan ocupado que tenés tiempo solo para servir y no tenés tiempo para llenarte de Él o simplemente te es más cómodo porque ya sabes hacer todo y te cuesta enfocarte en el cielo para que Él haga las cosas entonces eso se pone pesado se pone lo que está arriba se pone cansador hoy te quiero liberar para que te llenes de Dios y sirvas al Señor con mucho fruto y con mucho gozo que Dios multiplique tus fuerzas que Dios es fuerza alcanzado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna y sobre todo que en este tiempo en que Dios está por venir nos encuentre sirviéndole a Dios conectado con Él no es una conexión de Wi-Fi es una conexión de cañería es un torrente de Dios que viene como un río que fluye un río de agua viva para las personas Dios te quiere sacar de ese cansancio Dios te quiere levantar de esa rutina reseca que hace que a veces ni te acuerdes que oraste menos que el día anterior o que no oraste simplemente el diablo busca cristianos resecos para hablarle al oído y decirle ¿por qué no te dedicaste a otra cosa? ¿por qué le hiciste caso a ese líder? ¿por qué estás metido en tanto lío? ¿qué ganas con eso? pero aquel que está lleno de Dios y siente a Dios cada vez más cerca y aunque todavía no se fue al cielo porque sigue trabajando aquí mira a Dios a su rostro cuando está en comunión y la sonrisa de él le dice va bien hijo buen siervo y fiel lo estamos haciendo juntos y aunque haya tibios cerca tuyo que perdieron el primer amor y están sirviendo de una manera en que no sé si Dios los va a aceptar o no asegúrate que tu servicio sea lleno del cielo y sea lleno de Dios hay un río de Dios que está fluyendo y que nos va a enseñar a ser formadores de personas en el Espíritu Santo me gustaría que entres en una fresca comunión con Dios y te pongas de pie un momento y mientras suena una melodía quiero que adores orando negros iglesia no es fácil salir de una jaula cuando nuestra carne se acomodó a la rutina de la liturgia a servir a Dios sin sentir el fuego a predicar sin sentir que Dios les esté hablando a hacer las cosas yo y no el cielo Señor no tengo tiempo de buscarte pero yo puedo hacerlo cuidado cierre sus ojos un momento y sea sabio ahora pídele al Señor que le enseñe a trabajar sirviendo a Dios a trabajar en orden suave la música santificándonos ¿saben qué? hagamos la liturgia tan llenos de Dios y tan en la voluntad de Dios que nuestra llenura de Dios santifique la liturgia que estamos haciendo pastor ¿y para qué tenemos liturgia? ¿hay ejemplos bíblicos de liturgia? claro que sí en el libro de los hechos dice entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas estamos retrasando la conquista por hacer las cosas desordenadamente más o menos para ver el mensaje busquen pues hermanos entre ustedes a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes le encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban y eligieron a Felipe y a varios más a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos Jesús no les dijo que busquen discípulos que busquen diácono Jesús no le dijo que había que dividir el trabajo pero ellos entendieron que había que organizarse para optimizar la cosecha y la salvación de las personas y dice esto está en Hechos 6 y dice en el versículo 7 cuando ellos empezaron a trabajar y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe el orden estructural el tener días de bautismo el tener una estrategia de conquista o de crecimiento como las células y como la formación que tenemos son las maneras que Dios nos regaló que nosotros podamos hacer la tarea pero la tarea es Dios fluyendo en nosotros para hacer algo entonces ah entonces si no hay que seguir la religión para que van a venir mis discípulos a los cultos al contrario si están conectados al cielo no van a venir solo un puñado y se van a turnar lo que viene todos van a estar acá y van a anhelar estar unidos al cuerpo de Cristo así que como están pastor las planillas de datos de células son de Dios o no son de Dios no son Dios son de Dios y nos ayudan Jesús tenía su planilla también porque dice la palabra que el buen pastor contó las ovejas y vio que le faltaba una esa tarea que estaba haciendo a ver se ponemos acá vamos a hacer un conteo a ver cuantas hay repetí me falta una tengo 99 contamos de nuevo esa tarea era una tarea muy pública para cumplir el plan de Dios pero le sirvió para darse cuenta que les faltaba y la pasión de adentro su conexión con Dios hizo que salga a recorrer los montes y los campos hasta que encontró la ovejina que faltaba si no hubiera habido un orden escrito en una planilla jamás hubiese podido ser eficaz en esa pasión por buscar al que está perdido entonces es una conjunción óptima la palabra dice va creciendo en armonía y se va creciendo bien concertado habla de un concierto en donde nuestras estructuras humanas funcionan para salir a Dios pero nunca van a gobernar lo que Dios quiere hacer cuando la religión se hace fuerte empieza a invalidar la palabra dice la escritura ustedes han invalidado mi palabra por sus costumbres y tradiciones entonces pero pastor pero nosotros tenemos un orden en los cultos si pero saben las veces que tuve que agarrar mi mensaje y mi sermón y llevármelo guardado porque el espíritu empezó a fluir y empezó a ministrar en la adoración y el culto terminó a las once de la noche adorando y nadie se quería ir seguro que si yo hacía valer la religiosidad por encima de la conexión con Dios y me ponía a predicar a los 10 minutos que predicaba todos se querían ir pero cuando fluimos en la forma de Dios en el tiempo de Dios entonces el que manda es Dios y el que ordena es Dios tenemos una estructura pero está bajo la directiva de Dios y está totalmente sujeta a lo que Dios dice jamás va a tomar una fuerza en que yo me pueda aprender y decir esto es lo sólido para mí te puedo decir que un día Dios no puede cambiar toda la estrategia como lo hizo alguna vez con esta iglesia algunos años atrás pero a Dios no lo cambiamos Él siguió estando y nos hizo más eficaces cierre sus ojos un momento y mire por favor estás en el primer amor llevas a Dios a todo lugar donde vas cuando le servís cuando te paras delante de una persona o de un grupo o de una multitud te aseguras de llenarte que sea Dios el que suelte y no que sea vos usas cosas de la tierra que el diablo usa como la agresividad la manipulación el maltrato para lograr cosas en tus discípulos cuidado te estás desconectando del río porque el que está fluyendo en el río dice aprendan de mí que soy manso y vende de corazón y hallarán descanso para vuestras almas fluye Señor cierren sus ojos este es un momento de confrontación no con la religión porque no voy a preguntar si estás cumpliendo sí o no tu célula confrontación con tu conexión al cielo seguís apasionado por tu llamado estás en el primer amor que te conmueve que alguien se salve amas tanto a Dios que cuando hay una disputa por una oveja por un nuevo o por un discípulo tu preocupación está en el corazón del discípulo o estás enfocado en que no se te haga una injusticia y pierdas a uno he visto personas discutir delante del nuevo para ver de quien es y Dios dice Señor de quien de los dos es y el Espíritu Santo me dijo de ninguno hijos son míos están dañando innecesariamente a esa persona la envidia viene de la religión la religión juzga critica si te salen críticas cuando estás hablando con otro cristiano cuidado estás desconectado pero es que lo que él hace no lo entiendo él se tiene que arreglar con Dios tu responsabilidad es tu conexión con el cielo y obedecer lo que él te manda hacer pastor yo no digo una sola palabra de crítica pero en tu corazón no hay críticas Señor enseñame a conectarme con vos y a santificar todo lo que toque y lo que hago amados que ninguno de ustedes lleve adelante un ministerio enfocado en lo que se ve enfocado en la estructura en la religión amados por favor conéctense con Dios yo no te puedo conectar con Dios yo puedo venir conectado con Dios y abrir una fuente para que vos bebas si vos querés pero son decisiones personales les aseguro que cuando vaya a la presencia de Dios no puedo garantizar si no va a haber líderes de mi iglesia con la que enseñé todo lo que estoy enseñando que Dios no le diga a vos no te conozco porque la decisión no es mía es suya es de cada uno de ustedes y la responsabilidad es enseñar a cada persona nueva que el centro de todo es Dios no es tu red no es tu ministerio no es tu persona que tal si ojitos bien cerrados por un momento le pido un favor esto es liturgia cerrar el ojo que en Dios no significa nada pero en lo humano por un lado lo concentra en Dios pero por otro lado me otorga la privacidad que necesito si están todos con los ojos cerrados y alguien tiene que levantar su mano para confesar algo lo puede hacer libremente pero si viene un espíritu de chusma que está con el ojo mirando a ver quién levanta la mano perdemos la privacidad por favor cierre sus ojos no sea curioso y aquel que dice señor yo tengo que pedirte perdón porque en algunas áreas me porté medio fariseo me porté medio religioso envidié tironié critiqué señor en vez de enfocarme solo en llenarme de ti y estar conectado contigo y darle agua pura y agua limpia a cada persona que estuviste cerca a mí pídale perdón a Dios por favor ahora el Espíritu Santo me dice que algunos van a preparar su corazón de esta manera hay algunos aquí que sintieron el peso de la rutina el peso del sequedal sintieron las presiones de un líder que los tenía a lo jaque amado no me digas quién es no me avises ni le avises a nadie perdónalo primero y conectate con Dios conectate con Dios y si no te enseñó a hacerlo hacelo hoy y nunca sirvas para cumplirle ni a él ni a nadie sé fiel haciendo en Dios todo lo más que puedes y ahora Dios te dice hija no estés cargado no estés afanado liberate de las cargas de los que te presionaron te hicieron correr recibí fuerzas del cielo servime a mí no a los hombres no a la no a la estructura no a la religión amame a mí porque yo te amo yo te llamé no un líder yo te llamé no una red yo te llamé servime amame amame sé fiel sé leal sé obediente pero amame a mí Dios está liberando personas a quienes el diablo los estaba enloqueciendo con argumentos en la oreja para que pierdan sus fuerzas Dios te dice no, 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 no no, no dejes ni bajes los brazos ni te rindas tampoco vengan a mí vengan ustedes que están cargados vengan ustedes que estaban presionados vengan ustedes que estaban queriendo bajar sus brazos vengan yo los voy a hacer descansar yo soy tierno para tratarlos yo soy manso tengo un corazón humilde y cuando estés conmigo llevando el yugo vas a hallar descanso para tu alma la promesa del cielo para mí para ti y para los que estés liderando es que servir a Dios les trae descanso al alma no angustia y carga Dios nos llamó a tener el mismo corazón de él con las personas y Dios dice cuidado porque no saben cuando viene el Señor que les dejó la carga bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo como Dios demandó pero si en lugar de eso los encuentra embriagándose de poder de mando de lo que sea y golpeando a sus consiervos ese será desechado y quedará fuera aquí estoy Señor si quiere levantar su mano y decirle te pido perdón por mis errores te pido perdón por haber trabajado medio conectado o desconectado o con mala conexión te pido perdón Señor si en un momento queriendo hacer bien las cosas usé armas de esta tierra y no dejé que las armas poderosas de nuestras milicias sean las que operen el amor de Dios por encima de todo la compasión de Dios por encima de todo dejate amar por Dios para servirle en amor dejate perdonar con Dios para que puedas perdonar todo será hecho en amor cuando los ríos de Dios están en ti aunque tengas que enseñar y corregir a una persona una corrección llena del amor de Dios lo va a formar y lo va a motivar a cambiar Dios no quiero servir a la religión quiero usar la estructura para servirte a ti y extender tu reino Señor por eso voy a llenar los cultos no porque voy a andar personas a la silla para que vengan al culto sino porque les voy a volcar ríos de ti Señor y ellos querrán estar contigo y querrán más y más y más Señor no me enojaré por la gente que no me trae personas nuevas a mi célula me llenaré de Dios y levantaré tu nombre en alto porque dice la palabra Jesús dice donde yo fuere levantado a todos atraeré hacia mí cuando estás lleno de Dios en esa célula en esa casa de paz van a ver Dios y la gente va a venir por montones porque estás levantando a Cristo Señor perdonanos si hemos tenido asperezas si hemos puesto cargas si hemos manipulado si hemos saludado mal a alguien que no cumplió algo que nosotros le pedimos perdoname Señor si yo estoy mirando si los líderes cumplen en vez de mirar si están llenos del río tuyo y llenos de vida no me permitas trabajar con ramas que se secaron porque no supe ministrarlas no quiero que mi red mi grupo mi ministerio o mi iglesia parezca un desierto lleno de ramas secas sino Señor es la viña del Señor y conectados a la vida las ramas dan buen fruto abundante fruto y el plan de Dios se cumple con alegría para Él y con gozo para nosotros y para los que están con nosotros también y el río de Dios fluye y la carga es liviana y la frutificación es alta y la atmósfera es de gozo la atmósfera en tu red la atmósfera en tu célula la atmósfera en tu disipulado la atmósfera en tus reuniones de trabajo que son pura este trabajo de liturgia planillas horarios lleno del amor de Dios y está santificando todo con la presencia de Dios y Dios se goza y dice wow mire para ahí un ejército de buenos siervos y fieles que están conectados conmigo a eso sí los conozco a eso sí los respaldo y a eso los voy a llenar no los voy a dejar no los voy a desamparar estaré con ellos cada día de la vida les voy a revelar mis secretos porque son mis amigos y ellos levantarán árboles frondosos cuando empiecen a trabajar en liderazgo árboles frondosos y no perderán personas ni líderes porque ellos estarán llenos 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 porque mi liderazgo está lleno porque mi iglesia está llena y porque esta es la casa donde el Señor de la mía es el Espíritu Santo se mueve con libertad en el nombre de Jesús Señor hoy hago pacto y me uno a los que se unen este pacto aquí y los que se unen también allá en sus casas hago pacto hago pacto y digo Señor gracias por darme una estructura una congregación una estrategia gracias por darnos todo este trabajo que nos diste y lo voy a usar y lo voy a respetar pero me conecto con el cielo yo quiero torrentes de aguas de Dios en mí para empezar a regar los ríos de Dios en todo lugar en mi trabajo en mi célula en mi casa en mi familia y en donde sea Señor hasta que toda la tierra se inunde se inunde se inunde y toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar somos torrentes de Dios para el mundo